No te vas a cansar, no te vas a cansar, entre nosotros, súmate a charlar, entre nosotros, son las 5 ya, ya son las 5 ya, va a te preparar, no te vas a cansar, o el café da igual, te vas a quedar. ¿Qué onda la banda? Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿cómo va la gente? ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo estás, Mateito? Viernes, la verdad un día hermoso. La verdad que sí, un día muy lindo, calorcito. Sí. Ah, qué silencio igual. Mal, che, pero pará, yo sé que hoy estoy muy mal hija, quiero el temita ya, ¿me lo permitís? Sí, vamos con el tema, pero ¿y dónde están las chicas? ¿Eh? ¿Y las chicas? ¿Eso? Nah. Tú me hiciste sentir que no valías. ¿Qué? ¿Molió Domi? Oh, Domi. Se caga de hambre, ¿eh? Sí, sí. ¿Quiénes son estas dos vedetas, amigo? ¡Ay, eh! ¡A la mierda! Empoderadas ellas. ¿Cómo volvió Domi, eh? ¡Qué peluche! Che, las dos muy diosas, ¿eh? ¡Ah! ¡Reinas divas! ¡A las miércoles! ¡Ah, pero qué diosas! ¡Reinas! ¡Reinas! ¡Ostras! ¡Volvió el paso de Domi! ¡El paso tan mítico! ¡Me, miran, me, miran, me, miran! Che, amigos, qué lindas que están nuestras amigas. ¡No, terrible! Amiga Megan igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Eh! Amiga Megan. Bueno, boludo, qué sé yo, mate. ¡No caminamos! ¡Hola, chicas! ¡No terminamos! ¡No terminamos! ¡Bueno, bueno! ¡No terminamos! Queremos... Quieren seguir, quieren seguir. ¡Divas, divas! Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba ¡Uy, pa' el teatro, eh! Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté ¡Latero! Yo me despidé, reina Puse tacones Me asenté Te caminaste a la puerta y te escuché ¡Qué tacones, eh! A ver esos tacos ¡Garrócalos, garrócalos! No, no puede, no sale Ahí va, ahí va Y miré la noche Y a lo de la oscura Era de... ¡Lente, juega! Chicos, parece un videoclip De bajo presupuesto esto Y todos me miran Me miran Me miran ¡Bravo! ¡Uy, los pies! ¡Qué bien! Chicas, gracias a su función Me ahorré ir al teatro hoy Gracias Sí, sí, yo al cine fui ¿Qué pasa? ¿Domi está como? Domi no supera Domi no supera Domi no supera Domi no supera Vamos, vamos Hay calor, ¿no? Hay calor, sí ¿Dónde está la cámara? ¿Cómo está la mexicanita? Todos me amará ¡Bravo! Te trajo los doles Los tacitos dan un poco Que la rompiste vos también, Martu, ¿eh? Chicos, yo Domi me trajo tacos Yo... Todo esto lo planeó Domi, ¿no? Yo me enteré todo A último segundo Me trajo tacos Y claro, yo tengo una uña mal O sea, tenía los pies apelmazados ¡Uy, uy, uy! Se me cayó Ay, bueno, bueno Se me cayó Tengo una uña negra Ojalá no la hayan visto Pará, pará, pará Escuchame Y tener tacos con una uña negra Me imagino que es un... Sí, encima tacos Un talle menos de lo que soy yo Porque me trajo 38 Y soy 39 Pará, igual Muy bien caminando así en tacos, chicas La verdad, felicito No debe ser fácil No, no es fácil No Che, Martu, vos tenías que correr los kilometrajes Pará, ¿eh? Vos, Domi, te hiciste el cardio que hiciste en un año Yo, mío Estoy... ¿Me vas quitando, me vas quitando? Igual Domi viene de tomar caipiriñas, joder Ah, Domi viene de tomar caipiriñas, joder Viene a colar Bienvenida, Dauto Volvió a la mesa, volvió a la mesa completa Volvió al equipo Hola Ay, lo re extrañé Me encanta que haya mesa completa Sí, ¿eso acaso es un coso mexicano? Ay, un sombrero mexicano Y wey, estamos mexicanitos Allá me decían, mi amiga Mi amiga Sí, todo el día Mi amiga Es verdad, dice mi amiga Mi amiga Manu tiene sombrero mexicano Domi volvió de México Nosotros probamos burritos Es verdad Comieron burritos ayer Nosotros se los vió juntos Comiendo burritos Sí, eh, wey Nadie va a hablar de eso De la nada, tipo, mate fotito Mate fotito ahí en el río Martu comiendo un burrito en el río Estás perro Sospechosa Sospechosa Me etiquetaron en Twitter A un nivel de que Se veía Mateo en la sombra de Santiago Ay, boluda Stalkers, mal Eso es terrible Sí Eso es terrible Chicos, ¿qué estaban haciendo en el río los dos juntos? Chapando ¿Para qué se va el río, amigos? ¿Para chapar? Ah, bueno Creo que el detective Junto lo que quería Les agradezco mucho Me retiré No, no Nos llevamos bien y queríamos comer burritos Nos llevamos muy bien, por suerte ¿No se puede comer burritos con tu ex? No, no, no Joselita Ediths hizo ¡Sí! Sí, sí Leímos de comer un par ahí Sí, sí Le dieron de comer un par Un par La cuenta T-T-E-N Va a comer toda la noche Esa es terrible Esa es terrible Esa es una guachina No, estaban muy lindas ahí bailando, la verdad Me gustaron Sí, fue Muchas gracias Sí, sí Se entretuvo toda la oficina del USU porque, bueno Te arrancamos allá Vos, negra Volviste Yo estoy caribeña Sí, ahora estoy un poco chivada En el que tengo un poco de polvo compacto Te vas Muy linda porque queda muy bien el Colorado Estando quemada Una semana a México A una playa Y no te volvés negro Y la verdad es que algo mal hiciste Y para mí eso es una Pero podría ser yo igual, eh Eso es un rasgo de antisocial Estábamos desde las 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde En la playa todos los días Hermoso ¿Entendés? Qué hermoso Después nos íbamos al shopping ¿Cómo la pasaste, nena? Ay, la pasé muy bien Un 10, literal Me llevé muy bien con mi familia Mi papá estuvo muy gracioso Que es algo que a él lo caracteriza Pero con sus amigos No con la familia Con la familia como que Estuvo gracioso Estuvo muy gracioso Conmigo me llevé muy bien Los mix, por fin Pero tú Mi abuela también es una persona muy divertida Santino también Así que nos llamamos todo muy bien Yo te iba a preguntar eso Porque vi O sea, si bien entiendo Que tu familia es bastante divertida Como que se hacen las remeras típicas De yo soy la madre Eso es prevenido Me sacaron cagando Me sacaron cagando Me hicieron una cronchada De algún lugar tenía que salir domi O sea, de algún lugar tenía que salir domi Alguna mix En la fórmula Eso nació de mí, eh Eso nació de mí porque yo sabía Que mamá quería esas remeras Como que quería que se haga notar Que el viaje era Porque ella iba a cumplir años Que cumple mayo igual Adelantado Pero fue el regalo cumpleaños Entonces ella quería como que se haga notar En el viaje Que era un regalo de su cumple Entonces, bueno Yo mando a hacer las remeras Ella estaba chocha Mi abuela estaba chocha Y mi papá y mi hermano No se la querían poner Bajo ninguna Yo tampoco la pondría No culpo a ninguna Pero es el único pelotudo Estamos todos con la remera Un día te la ponés Un día por todas Estás con tu familia Al aeropuerto Sí o sí voy con la remera Bueno, no Y Santino estábamos todos con la remera Y Santino no Porque se sentía un boludo Y Santino estaba con la North Face Pero quedaba más boludo ¿Me entendés? Porque la gente le decía ¿Qué pasa, babies? ¿Qué pasa, babies? Las azafatas Y la gente del check-in le decía No, sin la remera no pasás Claramente jodiendo Pero porque se daban cuenta Que era un pelotudo Que no se la quería poner Pero bueno Para la foto se la puso Mamá estuvo contenta un rato Y nada Igual te iba a preguntar ¿Con tu hermano cómo te llevaste? Porque uno cuando se va de viaje Con hermanos Es como que hay algo En los viajes que cambia No es lo mismo la relación en tu casa Que en un viaje Compartiste la habitación con él Durmieron separados Salieron Compartimos la habitación Nosotros dos y mi abuela Ah, uy Qué complicada esa habitación Qué tiempada Es la abuela del último viaje a La copada Es la copada Es la que le gusta ponerse en pedo Perfecto No No le gusta ponerse en pedo Pero es la que es Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Santino me llevaba por momentos bien, por momentos mal. Como que por momentos decía, este pendejo de mierda, quiere que todo sea lo bueno para él. Se agarraba de la mejor cama, dormía solo en la cama, todo fiesta para él. ¿Vos cedés o no cedés? Y hay veces que no, pero siempre ganaba. Pero, ¿cómo era la hermana? ¿Por qué ganaba siempre? Claro, ¿con qué beneficios se llevaba? La de dos plazas, había dos camas de dos plazas. O de plaza en media, no sé. Yo dormía con mi abuela y Santino dormía solo en la cama del lado. Está bien. Es lo lógico, pero entonces dejame la cama que tiene enchufe al lado. La otra opción era solo a la abuela, señora mayor, que se ganó poder estar sola en una cama. Yo no iba a dormir con Santino al lado. Claro, no, no. Para Domi dormir con Santino al lado es como dormir con un... Sí, no, no. Un caninche con pulga. No, no, no. Te levantás a la mitad de la noche y te viene la mano dentro del calzón, viste, como que no. Ay, no, no, no. No pinta. Y claro, está toqueteando el amigo. No, no, no. No pinta, por favor. A ver si le agarra algún flashback a Santino de alguna chonguita y mete... No, no. No pintaba nada. Estamos hablando de familia. Está dormido, boludo. De hecho, me pasó a mí y yo estaba soñando con alguien y la abrazé a mi abuela. Claro. En la mitad de la noche. Se levanta Domi con Santino así. Va a viar hoy. No, no. Pará y te vamos a poner contra la espada de la pared, que no lo hicimos con Manu y estuvimos mal. Igual no lo hicimos. Igual como que él... Chicos, hace dos minutos ya le están garrapiñando los regalos. Antes de preguntarle a ella. Manu, vos querés tu chocolatito. ¿Vos cruzaste frontera y nos trajiste regalos? No, no, no trajiste. ¿No trajiste regalos? No trajiste un fucking chocolate, amigo. Te voy a decir algo. Lamentablemente que Manuel haya hecho esto hace que no podamos joder más a Martina diciendo que no nos trajo regalos. Gracias, Manu. No, ahora podemos joder a Martina y a Manuel. Y nosotros dos somos unos capos. Nosotros somos re capos y esos son re ratas. Martu. Son re capos, chicos. Gracias. Genios capos. Es lo que quería escuchar. Genios. Es lo que quería escuchar, vos sabés. Maestro. Igual, ¿cómo se le pusieron el programa al hombro? Los felicito. Viste, los abandonaron dos días. ¿Viste algo? Sí, vi... Clips. No, no, no. Vi bastante del que lo hicieron solo, que estaba armado. Y después del que faltó, Manu, vi al principio, que también ustedes me llamaron por teléfono y eso, y después me fui a la playa y los abandoné. Bien, bien, bien. Sí, sí, los extrañamos mucho, la verdad. Pero la verdad que nos gusta hacer mano a mano. Uy, chicos, los re extrañaba. Ay, sí. Ah, me acaba de caer la ata. Sí, sí, sí. Al final los quería. Sí, sí. Re, re, re. Yo no los quiero, pero... Pero está el sentimiento, sí, sí. Sí, yo los extrañé a ustedes como personas, como amigos, sí, como compañeros, como compañeros. ¿Podemos hablar de que Manu quiso organizar una juntada para Mariana? Esto es terrible. Y organizamos todos, decimos, sí, Manu, obvio, nos resumamos, listo, Sara Mazarla, teníamos lugar, teníamos comida, teníamos todo. Manu dice, chicos, al final no podía. Y era él el que lo había propuesto. Él dice, che, yo quería armar una reunión con mis amigos. Yo quería avisarle a mi mamá, si estás escuchando esto, no cocines, que al final mañana los chicos no vienen. Aparte, cada uno metió un poco. Domi dijo, yo pongo casa ahí. Y la merienda, los brownies, los scones, mamá cocina. Yo llevo el mate. Yo llevo amor. ¿Martu? Yo iba a llevar amor también. No respondió. Compartimos. Martu puso voy. Y Areca puso voy. Bien. Bueno. Ahí quedamos. Pará, pará. ¿Pueden empatizar con mi iniciativa de buena fe, de quererme juntar con ustedes? Que realmente, posta, me cayó la data antes. Y por lo menos no me pasó en el día que me levanté y no podía. Más te valía. Me llegó la anticipación. Es verdad. Dije tipo. Te cayó a los dos horas. Pensé como que dije, che, porque yo el sábado voy a ir al Pilchapalusa. Es este evento de moda que está buenísimo. Sí. Y me cayó la data de que no me podía juntar con ustedes. ¿Cuándo reprogramamos? ¿Cuándo reprogramamos? Yo dije, y el domingo y nadie me refugio. El domingo yo voy a drogué. A ver a mi familia. Yo el domingo podía. Yo el domingo puedo. El das que ya, ves, ya pasamos a la semana y en la semana ninguno puede. ¿Qué pasa en la semana? Quedará para el fin de que viene. Un martes, boludo. Yo estoy martes. El domingo igual unos mates en el patio, Domi, ¿eh? El martes. El martes a la tarde. El martes a la tarde. ¿Por qué no un martes a la tarde? Yo voy a Tigre. Yo puedo. Bueno, vemos. Vemos. Vemos si no hay trabajo, si no hay que agarrar la pala. No, yo el martes arranco con mi mudanza oficialmente. Ay, qué bueno. Bien. Sí, al fin, al fin. Pero lo voy a hacer a la mañana, creo. Así que a la tarde voy a estar. ¿Cómo está tu madre con eso? ¿Día de mudanza? Mi madre está un poco... ¿Nerviosa? Sí. No está triste. Pero el otro día le dije que la iba a extrañar y casi se pone a llorar. Ay, qué igual. Está emocionada, está emocionada. Que vos le digas que la vas a extrañar debe ser muy fuerte. Me estoy dando cuenta que no sé si va a poder sobrevivir sola. Porque a mí me gusta estar sola. Está tarde, amiga. Está tarde. Sí, me parece que es tarde. Ya el depósito nos pusiste. Ah, para mí he adelantado tres veces. Me quiero matar. Sí, chicos, no sé qué voy a hacer. Puede que viva a delivery. Bueno. O a nada. Vianditas. Las vianditas. Igual recorres un poco. O a aprender. No, esa es una persona. Ah, esa está descartadísima. Sí, sí. Yo tengo miedo de que empieces a preguntar muchas cosas. Estamos viviendo a seis cuadras. Ay, ay, ay. Le encanta que viste a seis cuadras. Vos te podrías haber ido para otro barrio. Mati, encima ya vino a conocer el departamento. Fui, muy lindo. Muy lindo. Che, muchas juntadas, ¿eh? Sí, sí. Están juntos todos los días. Yo estoy un poco perdida. Sí, sí. Yo estuve acá también. ¿Qué preguntas tienen? No sé, la harán en privado. No lo vamos a exponer de cualquier manera. ¿Tienen alguna pregunta? No, no. Él quiere seguir con el ping pong pregunta-respuesta. Y claro, en el chat están todos preguntando si volvieron. No, no. Él estaba tipo, Lam, anoten. El video, chicos, estoy chivando. El video de los burritos hizo que mucha gente se confunda. Y mucha gente pone, Mateo salí de ahí. Pero yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada malo. Son ex que se llevan bien. Hay gente que no lo entiende porque le cuesta bien llevarse con un ex. Ellos trabajan juntos. El burrito estaba bueno. La carne estaba buena. ¿Qué carne? No, la carne del burrito. ¿Ves cómo le gusta tirarle y bocá? Eso no me gustó. Eso no me gustó. Borrenlo de sus mentes. Pero, chicos, el burrito era de carne. La carne estaba buena. ¿Por qué especificaba? Yo no digo la burguesa estaba buena. La leche. Le pedí un burrito de... Ustedes son los malpensados, chicos. A mí me mató que los dos quisieron subir fotos de ellos mismos ahí solos. Tipo, una comiendo un burrito, la otra en el río. Y era tipo el mimo. Pero vos te pensás que... Pero después Marto subió un blog a TikTok comiendo burritos. Claro. No había nada que esconder. No estaban ocultándose. Nadie se escondió nada. ¿Cuántas veces por día se ven? No, por día. Lunes, miércoles. Por semana te podemos decir por qué por día. Lunes, miércoles y viernes en el trabajo. Ayer fue jueves y se vieron. ¿Cómo? Ayer se vieron jueves, por ejemplo. Y ayer nos vieron jueves. Los sábados se ven para abadidas. Los domingos. Y el martes que viene la compañía se la mudanza. Así que también es martes. Sería todas las semanas. A mí, yo no... Por el momento no acompaño a nadie a la mudanza. En el grupo de WhatsApp ponen Martu dice tal cosa. O Mate dice tal otro. Cuando yo pregunto algo de producción. Ah, que está en el sillón. Claro, en vez de responderme cada uno por separado, uno me responde. Che, opina Martu tal cosa. Es raro. Eso es cualquier cosa. Está Mateo desnudo en el sillón. No, no. Che, mi amor, vos qué pensás. No, está bien. Totalmente. No, no, no. Llegamos bien, lo llevamos bien. Fui a Coco Bongo. ¡Epa! ¡Saliste! A ver, qué onda Coco Bongo. Fue una verga. Y te fuiste soltando. Fue una verga. Fue una verga, chicos. Nos vendieron un paquete que nos lo vendieron mal. Claro, medio como que se aprovechan de los turistas. Nos hicieron llegar tarde, éramos los últimos en la fila. No nos dijeron que había un paquete VIP, que es el mejor porque pasás sin fila y porque tenés los mejores lugares para ver los shows. Entonces estábamos paraditas en la escalera mirando los shows. Nos queríamos empedar y teníamos los... El paquete solamente venía con el alcohol nacional. Por ende eran tipo de marca caca. Por ende eran impasables. Por ende no nos pudimos poner en pedo porque realmente era feo, feo, feo. Sí, que era la tequila. Así que fue así. Cuando hay hambre, yo tengo una teoría. Para mí si había más ganas. Cuando hay hambre, no hay pan duro. Y venga vodka marca piringuita, pasa. Es que ya arrancó mal la noche porque Santino no tenía ganas de ir. A mí eso me la bajó porque en un principio íbamos a ir mi hermano y yo solos. Después mis papás y mi abuela dijeron bueno, vamos todos, nos copamos. Bueno, la pasamos re bien, le pusieron la mejor onda. Pero Santino no tenía muchas ganas de salir. Entonces como que eso ya la bajó desde un principio. El hecho de que diga, no tengo muchas ganas porque yo me quiero poner pedo con vos, boludo. Y el pendejo me dice, no, yo no tengo muchas ganas. No quiero escalearme, quiero quedar durmiendo. Qué raro. Me dice, si no hubiese pagado 100 dólares me quedaría durmiendo. Siendo el más chico del viaje, tenía que ponerle todas las ganas. Bueno, no lo dijo. Me dijo, si no hubiese pagado me estaría quedando durmiendo. Guapá dice, yo también. Igual me parece polemiquísimo salir con tu familia. Es que no era boliche en realidad. No le pondrían pedo. Es boliche, pero es más show, boludo. Es como que cada cinco minutos tenés un show. Y si no te ponen la kiss cam o la fight cam, como que tenés estímulos todo el tiempo para que no vayas ni al baño, ¿entendés? Claro, ok. Y teníamos un lugar medio de mierda. Pero bueno, igual les cambiábamos todo el día ahí. Tipo, si no era una caipi, era una piña colada o era otra cosa. Perdón, Nomi, me perdí. ¿Fuiste con tus papás también? Fuimos todos. Ay, qué lindo igual. Yo tengo una duda. A ver. ¿Tu papá está soltero? No, mentira. ¡Flor! ¿Se levanta en vacaciones familiares o no da? ¿Da? Da. Da. Sí, da. ¿Da? Se te escapaba una bolquita. O sea, estás con tu papá y el otro. ¿Chapándote a uno? No, no. Pero eso ya pasa a otro leve. En el hotel pasaba que, por ejemplo, estábamos todos tomando sol y pasaba uno que decía, mamita querida, ¿qué es ese porte? Y me bajaba el anteojo y le decía, mirá eso. Mirá eso. No sacaron. ¿Quién era tu compinche de pajera? Todos. 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 Si yo veía a alguien que estaba sola con papá y le decía, uf, pam, mirá lo que es ese. ¿Entendés? Sí, ¿y dónde está en búsqueda de uno del free shop? ¿No vieron su historia? Y lo encontré. ¿Cómo que lo encontraste? ¿Lo encontraste? Yo cuando fui para México, voy al free shop porque me compré dos maquillajes y el chico de la caja, yo ya vi que me había como que un poco me había mirado y era un chico bonito, ¿viste? El cajero del free shop. Entonces, cuando le doy las cosas y ve que lo está por meter en una bolsa, le digo, son dos delineadores, no me des una bolsa. Alpeo y me dice, no, no. Da un beso. Era re rápida. Comerme la boca, saludate. Bolsa, ronito, da un beso. No, para, me dice, no, te doy una bolsa porque te voy a meter un regalo. Ajá. Yo le digo, ah, bueno, yo estaba re apurada, me estaban todos esperando para embarcar. Sí. A bordar, iba a decir. Y mete algo adentro que yo lo veo como un portacosméticos, ¿viste? Entonces, me regaló un sobrecito, qué tierno. Claro, cuando lo abrió, tenía 25 maquillajes y cremas de una marca de cara. Era, sí. Entonces, después digo, la puta madre. Era el amor de mi vida. No solamente era el amor de mi vida, sino que no le agradecí lo suficiente porque metí algo re caro, ¿me entendés? No me dio un bolsito. Entonces, hoy cuando llegué, me puse en campaña de encontrarlo. Me lo encontraron así. Así, no, la gente está re loca y más tus seguidores. Y me dijeron, hablé por el grupo, yo trabajo en el free shop. Si fue este día, tal hora, me dijo este chico que te atendió. Era él. Le pasé tu Instagram. Y el chico me habló bien, era él. ¿Y qué te disto? Estaba hablando. ¡Ah! 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 ¡Ah, la papirón! Ella, ella mandada. Veloz, veloz. Veloz. Yo colegué en su momento porque dije, no sé, me está esperando mi familia, como que estaba en otra, estaba apurada. Después me dio reculpa porque me dio algo carísimo, chicos. O sea, me dio 25 maquillajes. Las ganas de chamullarte eran totales. Yo no sé si fue chamullo o si fue buena onda porque me conocía o qué, porque tampoco que… Bueno, sí, me pregunto, ¿dónde te vas? ¿Tenés el Berlin Pass ahí? ¿Ya sabés dónde me voy? Sacó Comber, sacó Comber. Sacó Comber. La Free Shop y como dos o tres me pasaron el nombre. Es tal, es tal. Bueno, la pasaste bien entonces. Ya has visto tu familia hermoso. Sí, fue hermoso. Me costó mucho sus regalos, los compré el anteúltimo día. Ok. Porque dije, les voy a llevar chocolate y la Free Shop y después dije, no voy a ser tan básica. Me gusta, me gusta el pensamiento. Es más, quiero que nos acordemos que en este momento cuando nos den los regalos, una breve descripción de por qué se lo compraste a cada uno. Ok. ¿Qué pensaste en cada uno para ese regalo? ¿Estudiaste o...? Pero... ¿Cómo si estudié? No, no, era un chiste que tenía que pasar. Tenía que ir cortando. No era para la pregunta. No fue desarrollado para que te quedes en el chiste. No, 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 no. Sí hubo un disclaimer. Claro, todo fue subiendo de a poquito en el país y ya no hay regalos para la producción, solo hay para la mesa. Claro, esto fue charlado. No solamente que fue todo subiendo en el país, sino que se amplió mucho el equipo. La inflación está en todos lados, chicos. Hay tres personas nuevas en el equipo, el equipo se amplió, la inflación subió. No, mucho. Entonces, dije, bueno, les traigo a los chicos de la mesa para también abrirlos acá en programa y qué sé yo. Pero bueno, no alcanzó el dinero. De producción tenemos a Santi, a Toby, a Marian, a Flor, a Vian, hola a todos, cómo andan. Y eso quiere decir que sí hubo regalo para Flor y Vian o tampoco hubo para Flor y Vian. No, no hubo regalo para Flor y para Vian. O sea, les traje... No, no hubo una historia ayer. No, pará, pará. Les traje, les traje estoy diciendo. Yo sentí que ustedes ya tenían derecho de piso ganado. Les traje una miniatura para cada una. ¿Qué es una miniatura? ¿Qué es una miniatura? ¿Qué es eso? ¿Qué es una miniatura? ¿Qué es una miniatura? ¿Qué es una miniatura? ¿Te traje un M&M? No, traje algo que no se los quería dar en cámara, pero si quieren se los doy en cámara. Se los traje como... Está bien, está bien. No como compañeras de trabajo, se los traje como amigas. Entonces, no se los iba a dar en cámara. No, porque mucha story, mucha lazada, son lo mejor que me pasó en la vida. Gracias por estar con... ¿Querés que te lo doy en cámara? ¿Querés que te dé tu regalo en cámara o querés que te lo dé después? No, que no lo dé después, que no lo dé después. Uy, yo creo que es un dildo para el culo y... No, traje cosas realmente que sentía que las representaban a cada una. Tipo, salgo que no lo busqué, sino que lo vi y dije, wow, esto es muy flor, wow, esto es muy bien. Y en el mismo lugar, donde yo me compré un par de ropa, vi cosas muy ustedes. Ok. ¿Es barrupita? ¿Nos trajiste? No para todos. La verdad es otra cosa. No hubo una diferencia de precio, realmente todo costó lo mismo. O 50 mexicanos más, 50 mexicanos menos, que 50 mexicanos creo que son 3 dólares. Manu, Martu, Mate, ¿podemos deducir a quién le trajo ropa y a quién no? A mí... Ay, a mí me mandó un mensaje. A vos te trajo ropa, a vos te trajo ropa. A mí me mandó un mensaje y me mostró cosas. Ay, ah, no. Pero no te compré ninguna de esas cosas. Antes no sé qué me trajo. Manu, ¿vos sentís que te trajo ropa? Yo creo que a mí me pudo dar todavía ropa por ese sueño. Yo siento que ropa no, pero siento que va a ser algo que me guste, no sé por qué. Tengo cierto que el criterio de Domi confío, Mate, confío. Yo confío en el criterio de Domi. Yo creo que... Confío. No sé, a mí me preguntó por chocolates. Pero no te traje chocolates al final. La más indecisa. La más indecisa. Sí, soy de Libra. Me pasa por un accesorio. Ay, me gustaría un accesorio. Sí. Bueno, veamos. Veamos. Fíjate que son picantes también para que probemos. ¡Eh, no, qué miedo! Porque tengo una cara de... Ay, tenemos un nacho para probar la salsa. ¿Hay nachos y telas? Listo. Son muy picantes. Con el accesorio que lo vi y dije, es muy Manu. Con la bolsa de precios. Manu, si está como... ¿Le saqué los precios? Sí. Está muy de la jodita, chicos. Lo veo de jodita en jodita. Y vi unos que sentía que eran muy para Manu. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Muy Manu! No, está muy buenísimo, Manu. Manu, bueno. Son como de gratis. Contre negros, transparentes. Sí, buen regalo de unos lentes. ¡Re! Un regalo de unos lentes. Enzima, nunca tenés suficientes lentes. No, y nunca hay suficientes lentes. Había varios, pero los sentí más originales porque van como en legradez. Sí. Muy cool. Con mucho cuidadito, Manu. ¿Tanés no romper los manuchos? A ver. Chicos, tranqui, boludo. Dios mío. Ay, pobre, pobre. Sí, boludo. Dios mío. Subestimamos. Ponételos así, no quedo con un boludo yo solo con lentes. No está con un orzuelo, ¿no? No, ya te lo podés sacar, no se nota en el orzuelo. No, chicas, se lo suelo. Hoy me lo tuve que ir a explotar al hospital. Chicos, para mí me viene exagerado para Mateo. Para mí no se te nota nada. Chicos. ¿A explotar? Hoy me lo tuve que ir a explotar al hospital. Igual vos, Santi, sos el hijo de puta. Antes del programa aquí. El mate le pregunta, ¿che, se me nota? Sí, usted te nota. No, yo te digo, ¿che, Santi, me puedo mirar? No, no se puede. Igual está bien. Un real, un real, Santi. Yo cuando entré no sabía si era Mateo, cuasimodo. No. Sí, estoy hecha pinta. No, no se te nota, pero en cámara menos, ¿eh? Chicos, chicos. Para sacar la etiqueta. ¡Bien! Bueno, bueno. Son muy facheros. Se le rompió la etiqueta. Ya, sacala después. ¿Qué te traiciona? Que se te queda la mitad de la reputa madre en la manzana, me pasa seguro. Ay, la manzana pasa. Bueno, hasta que Manu saca la etiqueta. Perdón, chicos, lo bueno se hace esperar. Le dejó la mitad de la etiqueta. No es fachero. Vale, sí, quedó medio acaroteada la etiqueta. Después de finales, la etiqueta es pegada, boludo. Me gusta mucho, Manu. Sí, va. Sí, es re pacheros. Es re pacheros. ¡Buenísimo vos! ¡Buenísimo! Manu ya le mandó un mensaje a sus amigos para salir hoy. Sí. No, los peones ya tienen que deducir que al ver esto ya tengo, que ya estoy arriba de la cosa. Claro. Está arriba de todo. Bueno, lo otro es ropa. Pero paren porque no quiero... ¿Lo otro es ropa? Ah, quieren la ropa. ¡Eh! ¡No, el tonto! Esta la vi muy mate, chicos. Se la probó mi hermano en negra. Me gustó mucho el corte y dije, siento que a Mate le va a quedar muy bien, pero me gustó más este color. Ok. Ok. Es una remera vacicona. Es su color de mate. Es el mismo color que tiene puesto hoy. Literal. Es un beige. Es un beige similar. Es la misma remera. Y es tipo oversize. Uy, tampoco ruada. Y boxy. Es tipo oversize, pero boxy. Como que no es tan larga, pero es como... Claro, boxy. Es una remera re linda. Adorada. A Borshka, por favor. Che, muy buena, muy buena la va. Sí, está buenísima. Está todo boxy, boludo, la moda de allá. Tienen muy linda ropa y muy lindos cortes. Pensó bien, pensó bien. Sí, sí, no, no. Vos estás, muchas gracias. No, no, nunca falla, eh. No, no, la verdad que no. Y deja la vara muy alta. Sí, nos deja parados como el orto. Más amigos. Porque yo lo quiero mucho, chicos. Y esa Martu, no sé si capaz la usás como pijama, no importa. Es la que me mandaste. Pero yo la vi y dije, es Martu, ¿me entendés? O sea, mirá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Te amo! ¡Es de Gossip Girl! ¡Oh, chicos! ¡Es de Flurry de Chuck! ¡Son Flurry de Chuck! ¡Oh, está buenísima! Es mi serie favorita. Los amo. Yo lo sé. Un aplauso para Domi, chicos. Chicos, yo lo vi y dije, es Martu. Vos siempre hablás de Flurry de Chuck, amiga. Está buenísima. Sí, es una baby tea. Está buenísima. Domi, 10 de 10 en tus regalos. No puedo creer que venden esto. Sí, venden de todo, boluda. Venden cosas re lindas en Bershka, pero estaba muy también tipo moda Hello Kitty, Tijana, Montana, todo. Que dije, no le voy a llevar una remera de Nick Zona porque no la va a usar. Pero esa sé que a vos te gusta mucho Gossip Girl. Igual más le debe tirar esas flasheadas tipo retro. Sí. Pensó en vos, amiga. Pensó en vos. La vi y dije en Martu. Me regusta. Muy bien, amiga. La verdad, 10 de 10 tu laburo. Tengo ganas de irme de viaje. A ver las miniaturas. ¿Quieren que les dé ahora los regalos? Yo estoy, yo estoy. La gente quiere. La gente igual. La gente igual yo. Acá están las salsas igual, así que probémoslas. Dicen que el verde queda muy rico con el Fernet. Me lo dijeron los mexicanos. Cuando lo prueben, me traigo la leche. Se pará, ese es el packaging más cute. Bueno, bueno, bueno. Claro, tiene como un... Y me solté el gaberio. Y me solté el gaberio. Ah, no, bueno. ¿Tiene un coro? Tiene como un gorrito. Ahí vino, ahí vino. A ver. Se prendieron todos. Tremendo. Acá. Esto lo vi y me hizo acordar mucho a Vian porque sé que Vian ama al mar. Sí. Sí, yo sé que amas al mar, amiga. Así que te compré esto. Traje un pedazo de cartón. Y Flor sé que es muy coqueta. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Ok. Sé que es coqueta. Tampoco tenemos tantas. Hay una. Sé que es coqueta y a mí me encantan estas cosas. Entonces también le traje una flor que sé que en esto nos parecemos bastante. Que es un lead combo de Kylie Jenner. Yo ya voy, ¿eh? Ay, me encanta. Es el que viene tipo el delineador. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Ya me lo pongo a llevar. No me importa. No, amiga. La reacción que tuviste es la que todos queremos recibir. Era cuando Papá Noel te regala lo que quería que te regale. No, no. Chicos, el lead combo de Kylie es todo lo que está bien. Yo me quiero recordar mucho porque es chiquitito. Porque es chiquitito y es del mar. Y a Bial le encanta el mar y es chiquitita. Me hace acordar al Ben Carrota, es verdad. No, no, chicos, miren. Ay. Ay, estoy amable. Ay, estoy muy contenta. Hace brillito. Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. Pará y mirá. Y tenemos tres salsas mexicanas en este momento. Mate, ¿podés leerle las etiquetas a ver qué dicen? Las etiquetas, Mateo, ¿cómo no? Chicos, lo único que yo aprendí yendo a México es que la verde sirve la más picante. Sí, total. Me dijo que la roja. La roja la más picante en este caso. Siempre es confiar de la salsa verde. Sí. Uno piensa que verde es bueno y verde a veces no es tan bueno. Entonces, yo voy a confiar en ustedes y voy a leer primero la mostacita que dice, que es de chile habanero naranja, o sea, orange habanero pepper y a ver si tiene el, no tiene el nivel de salsa. ¿De picor? Después tenemos la verde, que ustedes dicen que es la del medio, que es chile habanero verde y después chile habanero rojo. No tiene nivel de picor. Viene en una... Tiene pinta de rica. Qué linda canastita. Sí, una canastita. Me costó un riñón. ¿Y qué batir? ¿Esta canastita la usaría para dejar las llaves en un casa, viste? Llévala. Bueno. Llévala para tu casa. Che, ¿en serio estamos queriendo probar salsa picante? Yo puedo llegar a morir. Dale, que pasen los nachos. ¡Que pasen los nachos! ¿Hay leche? Que pasen los nachos, cabrón. Que haya leche porque si no, no sé cómo voy a hacer. Ay, no te lo malpieses. Ahí la está trayendo Flor. Chicos, paren. Tan picante. La última vez que probé salsa picante fue con Marto y vomité. Yo traje salsas picantes de México y son muy picantes. Yo quiero. Pásame. Te voy a... No voy a ser malo, Manu. Cuando los mexicanos dicen no pica, es que pica como la concha. No me ponga la roja. No me ponga la roja. No. Vas a elegir. ¡No! Vas a elegir. Eso era exactamente lo que no tenías que hacer. Vas a elegir. Uno, dos o tres. Dos. Es la del medio, entonces. Verde. No confíen nunca en la verde. La puta que lo parió era verde. Dicen, pará. Me dijo el chabón que las vendió, que a él le gusta mucho el Fernet con coca y que le gusta mucho ponerle una pizquita de eso al Fernet. Qué rico. Ah, están mal de la cabeza. ¡Leche! Ah, bueno. Quiero leche. Ah, bueno. Me siento en un sueño. Tipo, estoy en Luzo tomándome un vaso de leche. Estoy re flayando. Me siento en una. Estoy con anteojos. Un poco que me intentó. Te quedan re viendo los anteojos. Mirá. Ok. Tenemos acá el Nacho para Manu. Bueno, después hagamos el baño de Luzo. Bueno, boludo, que son mister excusas acá. Ok. Va el Nacho para Manu. Ah, ya la boca. ¿Tenemos cámara ahí? Ok. Ok, Queen, diría Iba. Se metió. Entró. Entró el Nacho. Con habanero verde. Entró el Nacho con habanero verde. El río de las zapatillas. A ver, a ver. No pica, parece. Terapia picante. ¿Por qué no va a picar la red? Pica, salta. ¿Pica mucho? No pica. Del 1 al 10. Dale. Vamos, toco. La punta de mi lengua está más chill. La punta me está matando. Pero está tranqui. Vamos con la otra. Para el Mec, es tipo todos con el verde. ¿O no? La verde es tranqui. Manu va a probar todas. ¿Vas a probar todas? La puta madre. Todos vamos a probar todas. Acá estamos esperando a probar. Todos vamos a probar todas. Dame, dame. Ah, bueno, dale. Bueno, pero vamos al mismo tiempo, entonces. Claro. Pasame a otro, pasame a otro, que voy poniendo todas en verde. Nacho, va, listo. Pum, les paso. Amiga, te extrañé. Yo también te extrañé, Manucho. Lápido. A lápido. Es como medio gelatinoso. Medio gelatinoso, medio sabroso. A mí no me dieron leche mar. Si podés compartirme el juego de tu gato. Chicos, yo en serio no quiero hacer esto. O sea, estoy haciéndolo contra mi voluntad. ¡Que chille! Tiene el hora. ¡Que chille! ¡Que chille, caralios! Tiene un montón, chicos. Tiene un montón. Sí, me ha... Ay, ¿puedo no hacerlo? Por favor, chicos, la voy a pasar re mal. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Ay, ay! No, no, si Marto está así, yo me muero, chicos. Por favor, no quiero. ¡Dale, Mateo! ¡Dale, cagón! ¡Toma leche! ¡Toma leche! ¡Picamón, chicos, de puta! ¡Ay, Dios! ¡Qué exagerada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, Mateo! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Salud! ¡No, chicos, es una... ¡Dale! ¡Dale, Mateo! ¡Dale! Pero si vos le gritas así, me no van a agreglar. ¡Cerralo, porque no! ¡Mate! ¡Mateo, dale! ¡Dale, vamos, vamos, vamos! ¡Te faltó el vale, Mateo! ¡Dale, Mateo! ¡Eh, pará, no pica tanto! ¡Qué todo, boludo! ¡Oye, está picando! ¡Qué, pará, pará! ¡No, barbaridad! ¡Decime si no son unas exageradas del culo! ¡No! ¡Ah! ¡Me arde mucho esto, eh! ¡Ay, amiga, no! ¡No es normal! ¡Ah! Luisito, comunica y estaría muy enojado con vos. Siento que estamos en... ¡Ah! Un episodio de Dan Schneider, vení que lo ve. ¡Ay, boludo! ¡Qué rica es la leche! Y ahí está. ¡Ah, la leche está rica! Está rica porque saca un poco el picor, pero... ¡Oh! ¡Uh! Estoy parecido con la amarilla, eh. No te parecido con la roja. Bueno. Elige, Domi, uno... Yo ya me bajé. No, no. Uno o dos. Sí, yo ya me bajé. Domi, Domi, es tu labor. Uno o dos, Domi. Uno o dos. No, derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. No, yo me bajé, chicos. No te bajás. ¿Te bajás? ¿Te subiste? Martina, no tenés derecho a bajarte. Ya estamos en la mitad del viaje de la ocellera a nieve. No puedo bajarte. Izquierda, Domi, Domi, Domi. Después hacemos... ¿Izquierda? Izquierda. Ok. Amarillo. Bien, bien, bien. La ciña. Estamos diciendo bien y no sabés. Esta es la que está la tercera en la posición, chicos. Esta debería ser, en mis libros, la que está más a la derecha es la peor. In my books, la roja siempre es la peor. La más pica es la peor. Dame un nachos y nada, por favor, que no necesito. Mojalo el leche. Mojalo el leche. Ok. Despacio, ¿eh? Qué rica está la leche. ¿Podemos poner, Santi, la cámara de los cuatro? Así lo comemos a la vez. No, es que te zarpas, boludo. No, ese no quiero. Es el que menos tiene. No, no, no vale tirar la salsa. Es mucho, es mucho. Está bien, está bien. Nos estoy poniendo un poquito menos. Qué carones. Duele, duele la boca. Lele panza. Lele panza. Lele panza. Ok. ¿Estamos todos a la cuenta de tres? Que chille. Dos, uno. ¡Que chille! ¡Que chille, compadre! ¡Que se vea, que se vea! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Este está más tranqui que la verde. Está mucho más tranqui. Esta está mucho mejor. Este se lo pondría a la pizza, ¿no? Vale, Tommy, yo mirale. Vos sos la que vino de México, boluda. ¿Qué comiste? ¿Papas fritas todos los días? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, boludo! Esta estuvo mejor, ¿eh? Siento que la próxima que esté bajo me voy a poner música mexicana, ¿eh? Sí, sí. La jugué. Sí, sí, sí. ¿Cómo la suben los mexicanitos? Me gusta esto, ¿eh? Bueno, ayer probé un video. ¿Vieron lo que pasó en México con Kazoo? Estaba así y como que... Estaba cantando y como que no cantaban sus canciones. Y le dijo, ¿qué pasa que no cantan? ¿Es porque perdieron en el mundial? ¡No! Boludo, le arrancaron a putear, a rebolear vasos. Le rogó. Y empezó, no, mentira, viva México, cabrones. No, claro, sí. Igual los mexicanos nos aman, ¿eh? A los argentinos. Sí, a Kazoo te aseguro que no. Bueno, nos hacen. Igual habrá hasta con Odal, que es mexicano, pero... Ay, la concha del pato. Ay, chavales. No quiero más. Yo tampoco, ¿eh? Listo. Dale, vamos con la última, chicos. Al final del programa, chicos. Yo no como más. Sí, al final del programa. Pero al final del programa lo comemos. Al final del programa probamos la de Habanero Rojo, que dicen que es la más picante del condado. ¿Por qué pica la lengua y no la garganta? Che, me gusta posta este gorro para salir, ¿eh? Respirar cada caso. Un piro que hago es una tortura, güey. Yo saldría a un boliche con esto. ¿Qué tanto? Yo también, amigo. ¿Viste, Manu? Está bien. Es que hay que empezar a animarse, porque uno dice, no, voy a quedar como un pelotudo. Pero no, en realidad, ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien vestido distinto? Y dijiste, qué pelotudo, ¿no? Decís, mirá, está re distinto. Pará, sin las cositas rojas, es como el sombrero de Pani Margot. Yo quiero un sombrero así. Si alguien sabe de dónde consigo un sombrero negro, me avisa. Voy de la poca, un sombrero negro. Dijo que iba de boliche con eso. Voy de boliche. O sea, ahora voy de la panza. No, no, vino, entra Creta haciendo el zorro, Mateo. ¡Sas, as, as! Al temblor. Me gustaría que la gente opine. ¿De qué? ¿Sobre gorro? Sí, Mateo en boliche con sombrero. ¿Qué es eso? ¿Un gorro? ¿Quién se puso ese gorro? ¿Quiere hacer algo muy bien? Vamos a ver de lo que va a ver. Voy a sacar una foto a ver si la encuesta de Instagram aprueba. Se aprueba a salir con esto, ¿no? Si aprueba, te lo llevas hoy y salís hoy. O la próxima vez que salgas. No sé si salgo, Manu, porque somos deportistas este fin de semana con Martú. Ahí va. Van a correr Adidas. ¡Epa! ¡Epa! Martina, acordate que mañana tenemos que ver a Emilia. ¡Otra vez del humo no se ve! No se ve. Vamos a ver a Emilia. No, no se ve. ¿Y cuándo voy yo, Domi? Nosotros, nosotros. El 19. Bueno, bueno, sí, tranquila. ¿Y no? ¿Y yo? ¿A mí no? Podríamos sumarlas al 19, capaz. Chicas, están muy pedigüeñas últimamente. O sea, las amamos. Bueno, ya terminó el derecho de piso. Claro. Ya está el derecho de piso. Vamos a hacer eso por hoy. Che, bueno, vos te ha vuelto un aplauso a Mami que se traje unos regalos. Gracias, amiga. De nada. Espero que les hayan gustado. Final del programa. Probamos esto. Hoy tenemos un programa muy cargado. Bueno. Tenemos un programa muy divertido. Súper. Ya estamos a día viernes. ¿Hay spoiler de lo que se viene hoy? ¿De quiénes vuelven o no? No hay spoiler. Ah, sorpresa. Pero sí tengo una tarea encomendada para el día de hoy. Pero bueno, lo hablaremos. ¿Una tarea encomendada? ¿Estás para decirnos de qué es el otro lado? El jefe me pidió algo. ¿Ah, sí? Sí. Lo tenemos que hacer en nuestro programa, lamentablemente. No quedaban otros horarios para hacerlo. Pero bueno, lo hacemos un rato. ¿Qué te pido? Ahora disfrutemos. No, no, disfrutemos. Dale toda la bocacha. Estamos a día viernes. ¿Cómo andamos igual? Fuera del viaje volvió Manu de punta, volvió Domi de México. Nosotros seguimos acá en Buenos Aires. No nos tomamos nunca vacaciones. ¿Cómo andamos? Yo, chicos, estoy del orto últimamente. Sí, Manu, nos fantasé que estabas del orto. Sí, estaba teniendo del orto. Y me está costando esto de estar del orto porque es algo a lo que no estoy acostumbrado. Pero bueno, habitándolo y sintiéndome así. Lo que estoy tratando de hacer es, cuando estoy muy del orto, trato de hacer cosas que me la suben. Como por ejemplo, no sé, limpiar, tipo barrer. O barrer me la está subiendo últimamente. Te volviste un nono como yo. Sí, no, pero vos sentís placera. Vos, tipo, yo te veo engomado a vos pasando la aspiradora. Yo lo mío es más como, ok, lo hago para ver. Porque no sé si limpiar es lo que me hace feliz. Ser productivo, vos. No, ver mi casa hermosa. Ah. Eso es lo que me da la dopamina de decir. Porque sé que no me lo hizo nadie. Lo hice yo. Eso me la sube. Después, nada, quizá me como algo rico, me hago un mate. Bueno. O miro alguna serie que estoy a pleno con Vikings, que me encanta. Upa. Sí. Pero, nada, contarles que simplemente a veces estoy teniendo un día del orto y estoy avistando eso. Yo también, Manu. ¿Vos estás en el orto? Sí. La semana pasada arranqué el psicólogo. Bien. Y hoy fui de vuelta. ¿Y cómo está? Una segunda sesión. Qué bueno. Tengo una disyuntiva. Tener un psicólogo viernes jugado. Sí, ¿no? Sí. Yo también tuve terapia hoy. Pero siento que está bueno porque estuve toda la semana con mis problemas y como que el viernes ya solucioname la vida, hermano. Me gusta mucho mi psicólogo. Salud. Por lo poco que lo ganó. Perdón, perdón que se nos está muriendo la compañera. Tapate la boca, rancia. Sí, una cantidad de gérmenes. Y se hizo. Una cantidad de COVID. Me sigue ardiendo la lengua. Es así. Bueno, cuidado, Manu, que tu micrófono, ¿no viste cómo lo chupeteó Nacho? Sí, no toques mucho el micrófono. Miren, entre que Nacho me chupete el micrófono y Guido suelo me tira piropo, yo ya no sé qué hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Guido te llamó yo? ¿Guido te tiró piropo? Sí, Guido me tira todos los piropos. Ah, bueno. Pero igual lo bancamos, ¿eh? Lo queremos, lo amamos, lo pasamos. Yo me lo encontré en el baño, me ando. Pará, tenía mi disyuntiva y no les dije qué es. Es verdad, perdón, tu disyuntiva mía. Ya sé cuáles son mis problemas a resolver. Bien, ok. Si no los resolví hasta ahora. Es porque ya ahora no podés. O sea, ese es un punto. Pero el otro punto es porque ya está, van a estar así conmigo para toda la vida. No, mira, todos los problemas se resuelven en esta vida. Che, tu psicólogo está mal, ¿eh? ¿Qué te dicen de psicóloga esto? Tu psicólogo es un hijo de puta. Ayer me dijeron a tu psicólogo que dije, eh, eh, no sé. Eso no me dico, mi psicólogo. Bueno, probé, ¿puedes pensar lo que tú? No, mi psicólogo es capo, mi psicólogo es capo, me está ayudando. Pero como que me vas a dar cuenta de mis problemas, pero yo ya sé que tengo esos problemas. Bueno, pero estás en la segunda sesión. Claro. El primer paso siempre es tipo reconocer ese problema. Después con el tiempo vas adquiriendo herramientas que te ayudan a solucionarlo. Y también, Martu, con el psicólogo es hacerla corta, ¿eh? Es quizá decirle, no, no, yo ya sé que este es mi problema, ¿eh? Pero quiero ver más cómo resolverlo que evitar el problema, ¿viste? Porque si yo me pongo a hablar de lo que me pasa, me pongo peor. Estoy como para ver cómo salir de ese estado. Vos, vos en realidad tenés el timón de la sesión, no lo creo. Me gustó lo que me dijiste, Manu. ¿Viste? Sí. Pero puedo caer y decirle, yo ya sé que me pasas. Vos le podés decir lo que quieras. Vos le podés decir lo que quieras. Mirá. No voy a domar. Domálo, domálo, montálo como una liebre. ¿A Mer? Mer es la mía, Mercedes. ¿Está buena? Perdón. No. Perdón. No se va. Como el instinto mío. Me mató. Mer, Mer una copada igual. Pero, Mer, yo al primer día agarré, ¿viste? Igual ya agarramos ondas desde el primer día. Y le dije como, che, Mer, yo puedo hablarte como se me canta el culo. Y me dijo, Mate, vos decilo que se te canta el orto de la manera que quieres decirlo, con las palabras que quieras decirlo. Sí, perfecto. Y simplemente decilo, ¿me entendés? No, no, eso estuvo Nache mal. Estuvo de ruta lo que pasó, y Mer. No, a mí al principio me pasaba. ¿Quedaste mal, amiga? No, es que tengo un pelo. Se hizo la picante, quería la roja. Sí, no. Me pasaba que capaz no sabía cómo hablar las cosas, porque yo soy re mal hablada, y vengo y te digo, tipo, tenía una poronga así, y al chavo no le puedo hablar así. Sí, le podés. Entonces, por momentos, como que decía... No, y anoche me... Me masturbé, le decía. Y de repente le digo, ¿puedo hablar guarro? Le dije un día. Pero ella también se masturba. Es él. Bueno, él también se masturba. Bueno, pero me da un poco de pudor de hablar de cosas a veces. Entonces yo le dije, ¿puedo empezar a hablar como libremente así como de...? Me dijo, vos habla como quieras. Y ahí empecé, que la paja, que la verga, que el sexo, que el ano. Igual es re normal. Tenía ganas de decir las cuatro palabras prohibidas. Yo pensé que al psicólogo no se le contaba si te masturbabas o no. No, pero fue como algo en particular. Pero además fue tipo, no sé, boludo, me masturbé y ni bien... Acabé, me puse a llorar. Ah, ok, ok, ok. O sea, por darte un ejemplo. Che, me hago tres pajas por día. Me pasó a un amigo. Por él era decir, me hago tres pajas por día. Bueno, se lo contás, pues, preocupante. Claro. Ok, ok. Uh, estoy en la mierda. Ah, Manu. Cagué. Cagaste. Eh... Bueno, bien, igual. Tranqui. La mía, igual sabés que ir a terapia es para valientes. Sí. No es algo fácil. Sí, no me gusta. El que se queda en el molde con su problema no soluciona nada. Pero también se aprende a ir a terapia. Yo pensé que con tips de TikTok y todo iba a estar bien. No. Basta de recurrir a TikTok. Basta de recurrir a TikTok. Basta de ver los videos de Gabriel Rolón y pensar que nos va a salvar a todos. No, gracias a Dios ya no me aparece Rolón porque ya me estaría pegando un tiro de vuelta. La mía de Domi atrás dice, soy. Yo digo, una pizca de Gabriel Rolón en TikTok. Una pizca de tips de manifestación, listo, mi vida está resuelta. Una pizca de Cris Moreno y cagamos, ¿no? Sí. Sí, total. Bueno, pero andamos bien, andamos bien día viernes. No, no, bien no, pero acá estamos. Bueno, remándola, igual estamos bien, vamos. Hay salud, hay techo. Hay salud al techo, hay salud al techo. No falta el mexicanito. ¿Cómo estás, Mateito? ¿Cómo estás? Yo estoy espléndido, Manu. Yo la verdad que estoy muy bien últimamente. Muy contento. Abrite, a ver. No, bueno. Abrite. No, no, estoy contento. Te quedó muy lindo el piercing de la nariz. Sí. Muchas gracias. Se perforó. Gracias, me perforé. Tu rockstar. No, no, estoy bien, disfrutando, juntándome mucho con los chicos, contento de estar acá con ustedes trabajando. A mí le dije, Mateito, ¿te vayas a Fina? No. Se la extraña, Fina, pero bueno, me gusta. No, está bien igual. No mientas, no mientas. ¿Por qué mentí, boludo? Claro, no es la verdad. Versero. Tampoco tenés que extrañarla porque no es tu animal. Manu me preguntó si extrañaba a Fina, yo le dije que no, porque sinceramente me gusta estar solo. Y más allá de eso, sentía mucha responsabilidad con Fina. Creo que también sentía responsabilidad porque era el gatito de Manu y lo quería realmente querer y cuidar para que él después lo reciba con amor. Pero era como que sentía que llegaba a casa, me venía a buscar Fina y yo le tenía que dar su cuota de amor. Entonces como que dije, bueno, nada. Nada, no, no, no. No tenés que dar amor. Haga lo que hagas, no te voy a decir nada del gato. No es que iba a llegar y me dijo, che, solía darme de comer hoy. No, no, pero bueno, yo la cuidé bien. Ella estaba contenta cuando volvió y viste, amor le di. Qué tierno. Estoy contento. Pasó el fin de largo, esta fue una semana corta, eso también me gustó, ya estamos a fin de semana. Si bien este fin de estoy medio deportista, el sábado, que fui a una fiesta, viví una de las mejores noches de mi vida. Esa. Venía, pero estamos para los 10. No, no, vengo bien de pulmón. Sinceramente, al chivo le dio una patada, lo metí para adentro. Lo había sacado bien, ¿eh? Lo había sacado de tap para adentro. Se venía ya, ya, ya. Se venía ya. Pero vengo bien de pulmón. No entrené mucho, sinceramente, para los 10K. Sí voy a tener que ponerme pila, pila, pila para cuando corra los 21. Pero ayer fuimos a correr con Martu a la última corrida y último entrenamiento de Adidas. Y me gustó que tenemos un paso bastante parecido. O sea que lo vamos a correr juntos. A mí me molesta un poco que tengamos un paso parecido porque yo estoy saliendo a correr. Hoy fui a correr 10 kilómetros, efectivamente. Y me molesta que vos no salgas y estés igual que yo. Igual Mate es atlético. Mate también. O sea, literalmente, lo va al gimnasio hace 8 meses y tiene el mismo cuerpo que tenía desde que iba al gimnasio cuando yo vivía con él. Es verdad. Y digo, ¿dónde lo mandas, Mateo? ¿Eh? ¿Dónde lo mandas? ¿Lo gastás bailando en los fines de semana? Y capaz que sí. Bueno, no sé si vieron que... En la fiesta del sábado, que fue la mejor fiesta, ¿o no? Sí, la mejor fiesta de mi vida. Pero no sé si vieron que como estoy con el orzuelo, vieron que ayer subí un video comiendo pan en el oro. Sí, para que se te hace el orzuelo. Eso yo, yo dije... Yo llegué hasta un nivel de demencia. Yo dije, Mate ya está desarrollando una demencia. Sí, total. Eso lo vieron en TikTok. Además un pan lactal, comete unas galletitas. O un pan de campo, capaz. Un pan de campo, no sé, un chipán. Capaz pan procesado, no menos. Y me salió el orzuelo, lo subí, la gente me empezó a recomendar cosas. Perdón. Uy, quedó el ardor. Quedó fuerte el ardor. Y yo me hice lo del anillo de oro, me hice el saquito de té, me hice varias cosas. Y la gente me empieza cantidad de teorías para sacar orzuelos. Y una de las raras, me parece, me dicen, che, anda a comer pan al inodoro. Yo digo, ¿cómo pan al inodoro? Bueno, me senté el inodoro, empecé a comer pan pedazo por pedazo. En un momento me sentí un pelotudo comiendo pan en el inodoro. Bien, así es. No pasó nada. Pero son de esas cosas que lo hacés por las dudas, ¿viste? Sabés que sos un pelotudo, pero por la igual lo intentaba. Me dijeron que no era pan de molde, sino que era pan casero. Igualmente, pedo, me pongo a hacer un pan por uno. Me dijeron que el inodoro tenía que estar abierto, estaba cerrado. Seguramente también tenía que estar cagando, boludo. Me dijeron que tenía que estar haciendo mis necesidades, un montón de cosas. No funcionó un carajo y tuve que ir al hospital a explotarme el orzuelo. Pero no se falta que se explote el orzuelo. Es que tenía puya. Ah, nunca se ha estado en explotarse. Ya cuando tiene puya se ve mucho. Sí, igual puedo creer cómo Mateo no grabó eso para mostrármelo. Mucha impresión, boludo. Me da mucha satisfacción. Yo soy capaz de ver eso y te dejo de seguir. ¿Lo puedo ver? No lo grabó. Ah, pensé que quería ver el video. No, 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 tampoco tanto. Mirá, o sea, no está mal ya tanto. No está tan mal. No, está mucho mejor. No está tan mal ya, pero está ahí. Vos, Domi, Mate supuestamente dice que es fatal. ¿Vos qué pensás? Está, siento que ayer estaba más fatal que ahora. Se nota que se lo explotaron, pero si esa tenía bus, era fatal. Pero bueno, por suerte el fin de semana no hay salida, así que no tengo que lucir mi orzuelo por la noche. Pero sí, el sábado fue una de las mejores noches de mi vida. Y vamos a tener una nueva sección de la mano de Miller. Porque it's Miller time. Porque cualquier excusa es buena para tomar Miller. Vamos. Ay, qué rico. No, chicos, pero regalos. Tenemos Miller. Salsa picante. Yo estoy para abrirla. ¿Podemos abrir? ¿Sí? Se puede abrir. It's Miller time. ¿Dónde andan? Uh, Manu. Abrímela. Me gustó esta sección. No me la abras como el vino, por favor. Uh, qué ganas de una Miller que me dieron ahora. Abrímela, Miller. No, chicos, venimos de leche, Miller. Me la abren. Al que no le va a gustar es a mi inodoro. Sí, literal. Sí, hoy fue inodoro de luz utero. El próximo inodoro. Che, qué buena que está. Qué buena que está. Muy rica, suavecita, fresca. Me encanta. Vamos en chinchin, vamos en chinchin. Por allá, Domi. Por el programa, papá. Porque volvió el equipo. Venga, vengan al medio, vengan al medio, vengan al medio. Hacemos una fotito ahí con Miller, mirá. Ahora, que se vea la etiqueta, sí, no se mueve. Sí. It's Miller Time. Amigos, what the fuck. What the fuck. What the fuck. Saludos, amigos. Por el programa, Lolo. Por todos ustedes también. Che, ¿venos que hay una disyuntiva cuando chocás? Que dicen que con agua se hace dos veces. ¿Usted lo hace o no? Sí, yo aprenderé hace dos días. Ah. Yo me olvido por lo general de que te lo tengo que hacer dos veces, pero por lo general la otra persona me dice, no, estás con agua, son dos veces. Porque por lo general brindo con agua. Entonces me choca dos veces. Che, la idea del Miller Time es que nos puedan compartir esas noticias que merecen ser festejadas el fin de semana con sus amigos. Nos pueden mandar audios contándonos por qué te pones contento, porque le vaya bien a la gente que querés y cómo lo van a festejar. Si es un after con amigos, en el boliche, en alguna fiesta. Al mejor audio, escuchen esto, eh. Sí. Al mejor audio, le vamos a regalar unas Miller para que disfruten con amigos. ¡Vale! Y una garrita Miller te sube el fin de semana. Total. Así que al 11, 54, 74, 0668, esas noticias que merecen ser festejadas el fin de semana con sus amigos y cómo las van a festejar. ¿Usted tiene algo para festejar? Yo... Estoy de vuelta con ustedes, amigos. Ay, va, besa. Bueno, el domingo si corremos la carrera y llegamos vivos, hay que festejar. Yo te diría que si ese domingo llegamos vivos... Unas Miller nos abrimos. Nos abrimos unas Miller y nos vamos de joda. ¿Mano a mano? ¡Mano a mano! Ah, laburar en lunes jamás. ¡Ah! Laburamos, pero bueno. Pero tarde. La conoces. Laburan tarde. Sí, estoy. Estoy, estoy, estoy. Dale, listo. ¿Ustedes tienen alguna noticia para festejar con sus amigos este fin de semana? A ver, ahora que pienso... Que me mudo es otra. ¡Oh, paga! ¡Marta! ¡Qué querido! ¡Sí! ¡Marta! ¡Marta! Martina Pota, todo bien con tus amigas. Lo está pasando muy por abajo ese tema, amiga. Sí, es que todavía no estoy ahí. Pero el día que esté ahí, bien. Todo bien con tu grupo de amigas de, siento que son 118, que son una secta de rugby. Ay, es que hay turnos. Pero para mí, nosotros deberíamos ser los primeros a enseñar tu acto. Por dos razones. Uno. Somos menos. Dos. Dos. Somos menos. Somos menos. A mí me conviene que vos vengas cuando no haya muebles, así. ¿Vos no creés que...? ¿Sabés qué? Me voy a tomar una Miller en mi casa solo. ¿Vos no sentís que el martes podemos ir los tres a ayudarte? ¡Ri! Digo, si quieres ayudarme. No, para ayudarla a meter mi casa. La concha de... Chupame el orto. ¡Mano! Perdón. Pero pará, cuando Manu se mudó, ¿apareció Martina? No, el nombre en la lluvia está. ¡Mano! Yo estuve taladrando tu cosa. Déjate de joder. ¿Taladrando qué estuviste? ¡Vos taladrando me tomé el bocho! Pero te hice ayudar, Manu. Bueno, vengan cuando tengo que acomodar la ropa. Eso es más fácil. ¿Podríamos hacer una cápsula de la mudanza de Martu de entre nosotros? Deja la mudanza tranquila, la pobre. ¡Mirá cómo quiere lucrar! Una mudanza, Bian, es un duelo. No es cualquier cosa. Para mí, la mudanza... Se va para el video de YouTube. Uno tiene que estar tranquilo, mudarse con tranquilidad. Realmente, cuando nos mudamos, va, la última vez que yo me mudé y lo ayudé a mudarse a Manu. La peor fue la de Manu porque, pobre, le tocó lluvia. Realmente, una mudanza es un duelo. Es algo difícil. ¿Cómo no ayuda hasta ahí, amigo? Yo creo que ahí dije, mate, guacho, es mi ángel guardiano. Es que, amigo, fue terrible. Y lluvia, tipo, yo pensaba que Martín me iba a sacar cagando que iba a decir... No, amigo, no hay chance. Se mojó todo de pies a cabeza hasta las medias. Eso es un amigo posto. Eso es un amigo. Encima, las mudanzas generalmente se hacen un sábado. No sé qué día le hicieron. No, día de semana, Mariano. Era un martes. Era un martes. Se llovió a torres. Mirá la frase que te digo, Mariano. Mirá la frase que te digo. Mariano, si me tengo que mudar el sábado, me pego dos tiros. Porque es por una cuestión de tránsito, ¿no? No. El camión te para en doble fila. Pero un sábado los vecinos te matan. No, al revés. No, no. Los vecinos un sábado quieren estar tranquilos. Hay una frase que dice... Las mudanzas se hacen un sábado. Hay una frase que dice... No, Mariano. Tus amigos son realmente tus amigos cuando vos te estás mojando y ellos podrían quedarse secos y se mojan con vos. Y ahí tenés una buena Miller para acompañar con ellos. Ay, qué linda frase. Gracias, Mariano. En realidad no era así. La vi en un TikTok, era parecida. Bueno, pero el concepto es el mismo. Tenés que venir a buscar el sillón ese día. Claro, no. El martes busco el sillón por tu casa. Busco todo por tu casa. Te iba a preguntar. A hacerle una pedida ese sillón. A la mañana se puede ir. ¿El martes a la mañana? Sí. Después reviso la agenda. Ah. No, sí, obvio. Pasá, pasá. No, tenemos a Mick Jagger. Hasta la puerta llego, pues, el código. Hasta la puerta llegás. Y te puedo tocar el timbre. Che, eso del código no es re inseguro, amigo. Sí, lo tienen ustedes. Y los conoce la ex. Chicos, los vendo a dos lucas. No, no, no. Tenemos audios, tenemos audios. Un código por cinco lucas cada uno. ¿Qué noticias tenemos? Hola. Presten atención, perdón, Tobin. Presten atención porque después van a tener que votar a ver quién se gana a las Millers. Ya. Ok. ¿Qué onda, loco? Yo hoy salgo a festejar con mis amigas porque es mi último día en Argentina. Y me vuelvo a España porque vivo allá. Y nada, hoy salimos full de festejo con mis amigas a tomar una Miller. ¡Esa! Bueno, pero si se va a España, si se va a España no le pueden llevar las Miller. Pero le pueden llevar las Miller. Yo creo que dos, tres te podés meter en la baliza. No sé si no hay Millen en España. Millen es una marca agrosa. Sí, ojo que sí. Ojo. Vamos con otro. Vamos a ver. Hola, chicos. Este fin me quiero festejar con amigos tomándome una Miller. Ok. Porque me separé de una relación tóxica. Se la lleva esta. Me dio mucho tiempo y nada, me vería genial. Los amo. ¿Te tocó una fibra? Sí, lo merece. Se la lleva. La ganadora. Se la lleva ella. Bueno, uno, no sé si cuando uno... A ver, está bien porque ella está diciendo que corta una relación medio tóxica y capaz realmente... Las amigas deben estar... Sí. Pero también... Se vienta de sacar a bailar. Sí. Yo creo que están festejando por eso. Porque bueno, si cortás una relación no es que te pones a festejar, pero sí tus amigos van a tu casa. Tus amigas no pueden... Sí, pero capaz si te costó mucho salir de un vínculo tóxico una vez que lo lográs, sí festejas haber podido. Para mí depende de tus amigos. Porque no me parece... Son dos maneras... Perdón. Son dos maneras distintas de pasar un duelo. Pota, a mí me hacía bien. Yo me separé cuando me separé. A mí me hacía bien estar con mis amigos bailando. No tapándolo. Pero no festejo, no festejo de cosas. ¿Alguno festejó haber cortado con un ex? No. Tenía que ser un hijo de puta. Tenía que ser un hijo de puta. Tenía que ser un hijo de puta y que a mí me haya caído una ficha que no me... Ponerle como, por ejemplo... O te cagó y decís bueno. O me cagó, pero no me lo digo. Pero ni siquiera, porque estás enamorado, te duele, no lo festejás. Y nosotros, ¿festejamos que se separara un amigo? Yo sí. ¿Vos festejaste que me fui de tu casa? No, no, no. Tiró la pregunta, tiró la pregunta. No, para cómo... Para, ama. No, no. Te ayudó en la mudanza con tanto entusiasmo. Claro. Para que te vayas. Y yo, tipo, no, Maru, tomé el sillón. No, mañana no, no. No se puede pasar mañana la mudanza. No, jamás festejaría enfrente... Ponle que Martu corta ayer. No le festejarían la cara que cortó. Cabas por dentro estaría contenta si sé que fue una relación que a ella no le hacía bien, ¿entendés? Pero no le festejarían la cara. Tipo, vamos, amiga, cortaste. No, no, pero yo creo que con un amigo mío que festejamos. Pero porque también era algo así muy feo y fue como, che, bueno, cortó y parecía todo color de rosa, ¿viste? Sí. Entonces festejamos. Igual yo tengo amigas con las que festejaría. ¿Que cortaron? Que si cortan creo que festejo. Upa. Pero porque siento que esa persona también festeja. Ah. Tu amiga. Mi amiga, mi amiga. Que corte ya, güey. Que corte ya, güey. Ah, pero tu amiga que corte ya. Claro. No, pero a Martu no le gusta. Cada uno con lo suyo. Claro, cada uno. No, pero si dice que esa misma persona festejaría. No, no. No porque a mí no me gusta la pareja, sino porque siento que mi amiga estaría mejor y en el fondo es lo que necesita. Bueno, muy bien. Ya festejarán entonces en algún momento de su vida, de su relación increíble que tienen. Vamos con otro audio. ¿Qué onda, loquitos? Mi motivo para festejar es que mi mejor amiga eligió convivir con su novio, un chabón que me parece un copado, un amoroso. Qué lindo. Que mi amiga es súper feliz. Así de nada, vamos a festejar el amor de que sí existe. El amor existe, carajo. Sí, qué lindo que se ponga tan feliz por un logro que no es suyo, ¿no? No. Teo, hablame que necesito un poco así. Miller para vos. Me gustó él. Me gustó lo que estamos festejando. Sí existe el amor. Sí. El amor existe. Igual es lindo cuando un amigo se muda. Es lindo ver a un amigo mudarse. Yo poste a todos mis amigos, voy a intentar de ayudarlos con la mudanza como dice con Manu, porque me gusta. Es lindo también que ver un amigo que, por ejemplo, yo tengo un amigo ahora que está conociendo a alguien, y yo lo re veo que está re enamorado. Y ella también está re enamorada. ¿Viste cuando decís? Es re lindo el proceso. Que lo ves, viste el meme que está en la aventura, tipo, chapen, chapen. Los ves y decís chapen, por favor. Los amo. Qué lindo, lindo momento, ¿eh? Pará, tenemos la que se va a España, la que cortó la relación tóxica, la que se la puso a peor. La mudanza con el novio. Y hay un montón más. Y hay un montón más. Uno o dos más, dale. Dale, chicos. Una noticia que merece ser festejada en mi grupo de compañeras de facultad es que una compañera que ya se recibió consiguió trabajo a tres meses de recibirse y encima de un tiempo bastante largo, así que nos juntamos teniendo en cuenta el momento del mes a comer un guiso de arroz con pello. Qué buen festejo. Recibirse y a los tres meses conseguir laburo, una reina. Es otra amiga festejando por otra amiga. Eso está muy lindo. Qué lindo eso. ¿Saben qué festejé yo como mi gran grupo de amigos con el que estoy acá sentado? Dos cosas me acuerdo que festejé mucho. La primera ya estábamos increíblemente de joda y fue cuando Nico se acercó a hablarnos en aquella breche. Nico, cómo nos hiciste festejar. Me casó el cuello y fue, yo me acuerdo, patente, estar en la calle y todos, eh, 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 eh. Ese breche no fuimos últimos y yendo al auto no lo pudimos creer. Y después me acuerdo de la llamada, la llamada en Pinamar. ¡Luzo, boys, girls! Y llegué al departamento y me estaban esperando con electrónica, pogo, gilada. Sí, estábamos esperando que Mateo diga la puta noticia, boludo, que había hablado con Nico. Después de ocho meses vamos a cobrar un mango. Ay, sí, eso lo, eso lo, lo re festejamos juntos. Re, re, re. Bueno, los teatros, chicos, los teatros, los festejos post-teatro. Yo siento que los teatros no los festejamos lo suficiente. Siento que no caímos. Pero porque fue todo tan rápido que pasó. Y también, después de las manos. Es que es difícil. Otra manera de festejarlo fue como les hicimos, fue ir después a comer juntos, ¿no? Y los boliches de remita a la pera. Sí, igual. Nos fuimos boliches porque estábamos en veda. Si no, sabemos lo que iba a pasar. No, porque el otro día sí salieron. Después del primer teatro. Sí. Y estábamos. Vos la pasaste mal. Yo estaba. Yo la pasé mal. ¡Molicioné! Yo no podía más. Pero para mí nos teníamos que juntar y ver el teatro. ¿Qué momento, eh? ¿Pediste la cosa? Ok. Bueno, ya nos vamos a juntar a ver el teatro. ¿Qué momento? ¿Qué momento ese? Para recordar. Recontra. Hola, chicos. ¿Cómo andan? El sábado festejamos el cumpleaños de mi cuñada, que cumplió el primero de abril. Pero como es bombera voluntaria, tuvo que estar a cargo de un campamento, por ende no pudimos festejar con ella su cumple. Y a su vez inaugura un local que con mucho esfuerzo, gracias a Dios, se pudo dar. Así que nada, es un motivo más que suficiente para festejar. Che, lograr levantar un local, lo que hoy en día te piden para hacer un local. Yo quiero ser bombera voluntaria. Me dio mucha amor a ella. Y voto va para este audio. A mí me gusta este y me gusta el de conseguir laburo, boludo. Realmente conseguir un laburo a tres meses de recibirte debe ser un posto... ¿Y levantar un local? Yo voy con la de local. Yo voy con la última, ¿eh? ¿Van con la última? Yo voy con la última porque es el cumpleaños encima y no lo puedo festejar. Y encima se va a abrir su propio local, que no es para nada fácil en estos tiempos. Premio el emprendimiento. De todas maneras, todos los audios fueron hermosos. Que se hayan alegrado por sus amigos, también es hermoso y es motivo de festejo. Pero para mí, ese saldo logro. Smiller time. Bueno. Smiller time. Banqué. Banqué bastante. Sí, seguro que están retentados de verlo. Pará, vamos a dar a... Está muy rico. No, no, hay que... Yo y Manu coincidimos con ella. Ah, yo también coincidí con ella. ¿Coinciden? Era el momento de la votación. Bueno, listo. Entonces, vamos a seguir haciendo este momento, porque a todos nos gusta festejar. O sea, este momento va a seguir siendo de nosotros. Así que vayan siendo más presentes con sus logros. Y qué mejor que sea con amigos y una Miller. En cada juntada hay una Miller lista para activar la fiesta. ¿Qué estás esperando para disfrutarla? Es nuestro momento. It's Miller time. Vale. Le damos las Millers entonces a las chicas, a la chica que levantó el local. De la del último audio, sí. De lo menos es reina festejada. Para que se sienta ahí en su local, en el piso, con sus amigas. Se tome unas buenas miles y diga, miren lo que estoy acá construyendo. Miren lo que va a ser esto. Festeja tu cumple atrasado. Qué felicito por ser bombardea voluntaria. Hacer algo hermoso en algún momento de mi vida, lo voy a hacer. Qué hermoso es tener amigos, un grupo de amigos, en el cual vos puedas lograr algo y también les puedas decir a ellos. No solo que tus amigos se alegren, sino que vos puedas ser capaz también de decirles, che, miren lo que construí, ¿me entendés? Es como, ¿vieron cuando a veces hablamos de amigos y decimos, tipo, che, que nuestros amigos a veces nos envidian o cosas así. Qué lindo poder decirle a tu amigo, como, che, mirá el local que me puse y que vayan al local a sentarse y playarla con vos, porque a ver, es algo tuyo. Un ratito es tu momento. De verdad, los logros son algo re lindo de compartir. Como, ¿viste? A veces uno piensa que jode, pero realmente nunca va a joder a un amigo tuyo que le digas, amigo, me abrí mi local, no tengo ni un mueble, pero venía a tomarte una birra conmigo adentro. Para sentir la energía, ¿me entendés? El amor. Es cute. Amiga, yo, para mí, si no hay muebles en tu casa, vamos y tomamos una Miller en el piso. Dale, dale. Recontra. Vengan, dale, dale. Encima hay sorpresa. Hay sorpresa en el departamento. Hay sorpresa. Hay sorpresa. Que la descubran. Que la descubran. Que la descubran. Que la descubran. Bueno, vengan cuando quieran. Mañana. ¿Mañana? No, mañana no puede. Mañana no puede, mañana. Venga cuando puede. Venga a la semana. Igual, mudate y vamos. Bueno, está bien. Si te mudas el martes, vamos a el miércoles, jueves. Dale. Le cago la mística del piso. O sea, tengo sillas, pero no tengo mesa. Pero igual aunque haya sillas, nos sentamos en el piso, ¿vale? Ok. Es la mística. Sí, es la mística. Aparte, en la sorpresa no hay nada. Ok. Ok. Tiene un sector sorpresa en la casa. Basta. Ok. Era Mateo la sorpresa. Se habían mudado juntos, en realidad. Estaba Mateo por un baño en la verga. Mariana, ¿llegó algo del sombrero? ¿A la gente le gustó el sombrero para salir o no? En realidad te tiraron algunas recetas para el ursuelo, caseras. Uh, a ver. No, basta de recetas caseras. Vayan a un fucking dermatólogo, chicos. Pero yo fui, mirá cómo estoy. Bueno, estaría mucho mejor. En Instagram está re peleada la encuesta. Está 51% a 49, pero gana Obvio Reba. Ah, bueno. Obvio Reba, ¿qué es el gorro? ¿Obvio Reba? Bueno, ojo que me dé el templo con este. 638 votos, Obvio Reba, y 603 que no. O sea, está como ahí. Pero soy un distinto. Soy un distinto. Mate, yo te lo revanco a mío. Yo sé que me lo revanco, porque nosotros somos unos distintos. Hay que tener mucha personalidad para usar sombrero. Sí, hay que tener mucha. Sí, puede que yo. Gustavo Cerati usaba sombrero. No, no, igual. Hay poca gente que es Coti, ¿viste? Bueno, pero ponele, mi tío, que no es mi tío, el dueño del Faena. ¡Eh, eh, lo amo! ¡Eh, va! Es un genio. Nos invitás a una... Un genio. Vos está... ¿Cuándo un programa desde el Faena? Claro. ¿Cuándo un programa desde el Faena? ¿Lo requeremos o no, chicos? La gente de producción opina. Sí, yo lo requiero, tío. Podemos hacer un programa y nos quedamos a dormir ahí también. Una tarde, Lapile. Una tarde, Lapile. ¿Qué decías del tío Faena? Un día que vaya algún famoso. ¿Qué decías del tío Faena? El tío Faena. El tío Fafucho. El tío Fafi. Alan Faena, que es el dueño del hotel, que siempre me preguntan si es mi papá. No, no es mi papá, es el primo. Pasad que se llama igual. ¡Qué herencia, que tiene dome! No tengo herencia. Mi primo, segundo, tío, segundo. ¿Qué es el primo de mi papá? Matalo, matalo y quedate con todo. Ojalá fuese mío. Mariana no estaría acá sentada laburando. Matalo y quedate con todo. Decía, qué admirable esta chica. No. Tiene el hotel y está laburando acá. No, me estaría comprando mucho de esto, no estaría acá sentada. ¿A qué iba con todo esto? Ah, su marca registrada es el sombrero blanco. Él se viste solo de blanco, siempre. ¿Ah, sí? Está con un sombrero blanco 24-7. Tipo, nunca lo vas a ver sin sombrero. Mira. Tipo, hasta en las reuniones familiares, ¿eh? Siempre, 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 siempre. Así que, una vez que te agarrás la personalidad y que te animás, le mandás. Pero es difícil salir por venir acá con ese gorro, ¿no? Sí. Yo quiero comprarme un sombrero negro. Así que si la gente tiene data de sombreros negros, me avisa que necesito uno. ¿Te hubiese traído a México? Sí. Conseguiré acá. Ahí está. ¿Ese es Alan? El de la izquierda, ¿no? Claramente. ¿Y Willy Mee? ¿Por qué tu tío parece un mafioso de Estados Unidos? Literal. Porque es pelado y se viste de blanco y usa gorro. Tal cual, como de cada vez. Siempre de blanco, ¿eh? Jamás lo vas a ver con algo que no usa blanco y sin ese gorro. Che. No lo hablas. ¿Les puedo proponer un debate? Sí, si querés. Siempre lo tengo por acá. Mirá. Sandy, si querés poncheamos, es un TikTok. Para que le suba el volumen. A ver. Mirá, me saltó ayer esta chica que habla bastante y me copa. Estamos, ¿eh? No estoy conectado. Ok. Vamos a conectarnos entonces. Sí, mire, la noche ya no era... Debate chongo chonga. A ver. A ver, quiero preguntarles a ustedes. También quiero que con Manu, obviamente, porque ella lo trata como dormir con chongo. También lo hacemos dormir con chonga. Sé que son, capaz, situaciones totalmente diferentes y más con el contexto, pero vamos a ello. En lo de chongo, ¿cómo hacen para quedarse a dormir en lo de chongo y dormir? O sea, yo me quedo a dormir en lo de una persona que no tengo suficiente confianza y no duermo, o sea, no pego un ojo. Y encima, ¿vieron qué? Los pibes, tipo, la palman. Y vos te quedás ahí viéndolo dormir toda la noche y decís, qué forro. ¿Cómo hace? Como que los pibes se duermen. Pumba. Yo no puedo. O sea, realmente no puedo. Muchas de mis amigas tampoco pueden. Es como algo muy del pibe. Que se queda dormido si es así de una. Igualmente, también tengo amigas que se duermen. El otro día me dijeron que la clave es, por ejemplo, si el pibe está durmiendo para ese lado, vos agarrás y te pones para el otro lado. Y ahí ya te babías toda, no te importa porque no te ven y te dormís. Pero no, no, no puedo ni mirando para el otro lado. Aparte, yo solo puedo dormir como de este lado. O sea, mirando para mi izquierda sería. Eso es raro. Así que le tendría que decir, perdón, pero ¿puedes dormir mirando para el otro lado? Porque para mí generalmente todos duermen mirando para la izquierda. ¿Quién duerme mirando para la derecha? Nada. No, es raro preguntar, ¿puedes dormir para el otro lado? No, es raro. Igual para mí. Es raro, es raro. A mí lo primero que se me viene igual es, o sea, yo entiendo que es dormir, estás un poco más capaz vulnerable porque estás dormido. Pero digo, man, te acaban de meter un pene o acabo de meter un pene. O sea, creo que no hay nada más. ¿Te gustás? No, no, pero digo, no es por gustar. No hay nada más íntimo que tener relaciones y abrirse energéticamente, como siempre hablábamos. Siempre, re. Y después no me puedo dormir. ¿Roncada, boluda? No, es distinto. Es distinto. Porque yo creo que es porque sobrepensamos mucho las cosas, me parece. Sí, sí, bueno. Como que pensamos que, no sé, el chabón se va a levantar y nosotros vamos a estar todas babiadas. Total. Con el olor a muerto y todo va a pasar. Igual también siento que no solamente es por el género, sino depende de, la casa de quién es. Porque por ahí, si vos invitas al chongo a tu casa, vos te sentís más cómoda en tu casa que en otra casa ajena. Correcto, a ver. Sí, yo siempre que dormí con chongos, duermo muy mal. O sea, yo duermo mal de por sí. En pareja, dormía re bien. Yo duermo muy mal. Dormo muy mal, amigo. ¿Dormís mal por 12 horas? Sí, amigo, yo en esas 12 horas me levanto por lo menos 10 veces. Con pesadillas. O sea, no sé bien por qué es. Pregunta, para que todos nos entendamos. Sí. ¿Dormir es más íntimo que tener sexo? Para mí sí. Para mí sí. No, porque podés dormir espalda con espalda y ni cerrar. No, pero para mí bañarse juntos es más íntimo. Pero podés coger y irte a la mierda, pero dormir. Yo la primera, no me voy a olvidar nunca, la primera vez que estuve con Agustín, que ni bien terminamos, le dije, yo no duermo abrazada con nadie. Así es fría, ¿eh? Pero me parece bien igual. Y dormimos espalda con espalda. La primera vez. A la segunda vez ya estábamos enamorados. Bueno, es que igual yo... Que duró poquito. Igual creo que esto, o sea, me parecería raro igual ya la primera vez dormir pura abrazado. No sé, depende de la situación. A mí no me parece. A vos te gusta pura abrazo. No, yo prefiero que no, yo prefiero que no. Yo leo a la otra persona, si yo la abrazo y la otra persona está cómoda, me mantengo ahí, si yo abrazo. Manu, vos me das perfil de... Abrazador. Full abrazador. Primera noche y te abrazás. Sí. Yo soy como soy. Yo soy como soy. No me joda, boludo. No, no, pero yo soy como soy, pero pará, pará, pará. Yo no me pongo tan mental, eso digo, yo soy como soy. No lo pensás dando. Pero yo le presto atención a la otra persona y si... Lo que quiere. Claro. Si yo a la otra persona... Tirás un mimito capaz y ves si le copa o no. Claro, es como las primeras impresiones son muy importantes. Entonces, si yo a la primera noche me creo, no sé, el romanticón que caigo con un desayuno. Flaco, ¿qué haces? ¿Entendés? Es que la otra persona le puede rebutar igual. Nunca vas a saber si está bien lo que haces o no. Pero pará, con el tema de dormir, a mí me gustaría que nos pongamos todos de acuerdo, porque me parece lógico, de que nunca juzgaríamos a una persona por cómo duerme, porque no es consciente de eso. No es que estás comiendo y te sacás un moco. Y si roncaste, muevo. No, ¿qué me muevo? No, yo no muevo, yo no muevo. Si roncaste, tiro para el costado. Amigo, estás cogiendo por primera vez. La mina se quedó dormida. Estás roncando como un camionero. ¿Y la vas a patear? No la voy a patear. Le voy a mover un poquito. No, si eso pasara, yo te diría mamá de tono. No, fingí demencia a mí. ¿Por qué no te tocarías? No entiendo. No la tocaría, la movería un poco para que, viste, cuando vos moves a alguien, deja de roncar. ¿Ah, sí? Es la cantidad de veces que te movía vos porque roncas. Ah, ¿qué pasa si se dio cuenta? Sí, obvio. Che, creo que hay audios. A ver. Así que, ¿vemos? Sí, sí. ¿Vamos, Diego? La puta madre. Hola, chicos, buenas tardes. Este fin de se festeja con los amigos de mi novio porque, bueno, mi novio se va a España y le salió una oportunidad de trabajo, así que se festeja. Ah, está la de Miller Time. Miller Time. Vamos con otro. Buenas, yo quiero aportar algo. Para mí, es un poco más íntimo dormir con una persona que tener sexo. Para mí, tener sexo, coger, hacer el amor, no sé cómo le quieran decir. No creo que así. Para mí, es una cosa y dormir es algo mucho más íntimo. Tengo que estar muy cómoda con la persona como para dormirme. Y así como me pasa con otras personas que me siento muy cómoda y me duermo al toque. Ok. Yo igual creo que ya el amor es un extremo. Creo que no harías el amor con nadie la primera vez porque, no sé, sería raro hacer el amor. No dormís con cualquiera. Yo no haría el amor con alguien que no podría dormir. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que entre el sexo y el amor. Hacer el amor es cuando lo estás haciendo con amor. Tener sexo es lo que es curioso, boludo. Es lo mismo. El acto es igual. El acto es igual. Sí, la penetrada sí es lo mismo. Ahora, una cosa es... No, pero una cosa es hacerlo con alguien que más, otra cosa es hacerlo con alguien que no más. Y bueno, ahí tenés la diferencia. Y uno es hacer el amor y el otro es coger. Claro, porque también es el sexo romanticón que te agarra cuando estás en pareja o enamorada, que de repente es un mimito y después tenés el que solamente querés que te coja, te tira el pelo y te escupa, boludo. O sea, no eres... No te voy a decir, hacerme el amor y me va a estar garseando, ¿me entiendes? Pero podés coger con el mimito y que no sea hacer el amor. Sí, no para mí. No, no, no. Me hacés un mimito la primera vez que cogemos y me mató. A tu novio, ¿no? Que tu novio te escupa, ¿no? Claro, para mí eso también es el amor. Sí, para mí hacer el amor... Sí, para mí hacer el amor... Para mí, en relación también haces el amor y tenés sexo. Pero hacer el amor solo es con alguien que más. O sea, con tu pareja. Sí. Sí. Y todos dicen que puede ser con otras personas. Pero para mí hacer el amor no tiene nada que ver con lo que hagas, sino es como con lo que sientas, ¿me entiendes? Por cómo se dé. A ver, con una chonga caés, te la procesas el boliche, ven a tu casa, o le mandás un mensaje y cayó, comieron algo, cogieron. Sí. Como que hacer el amor en un tiro es, no sé, fueron a cenar, se divertieron toda la noche, le pusiste a la peli que a ella le gusta, qué sé yo, ya sabés las cosas que a ella le gustan en lo sexual, por él, entonces las hacés. ¿No tiene más que ver con ese lado? Acá ponen, no me quedo a dormir en un chongo ni loca. ¿Ustedes? Ay, si después de un boliche te vas a coger con un pibe, siete de la mañana. Excepto que viva con la familia o que no quiera que me quede. O que no te haya gustado la situación, capaz. Claro, que esté incómoda. Si lo conozco poco igual, me la retomo. Bueno, está bien. Si es alguien que lo hubiese ido, bueno. Pero cogerías con alguien que no dormirías. Yo no cogería con alguien que no podría dormir, que no me da esa buena onda de... No, yo creo que no. O sea, yo siento que tengo que conocer a la persona. O sea, de base tengo que conocer la personalidad para ir a coger. Entonces yo siento que podría dormir. Por eso. Pero tengo amigas que no, o sea, lo conocieron, les gustó en una previa, listo, cogieron y no se van a quedar a dormir. Claro, totalmente. Se lo canten a conocer. Yo en otra época de mi vida era así. Hoy en día no. Hoy en día siento que sí tengo que querer quedarme a dormir para coger. Acordémonos de debatir. Pero hay momentos en los que capaz te lo coges en el baño de una previa y te quedo ahí, ¿entendés? Y ni en pedo te vas a dormir. Claro, está bien. O simplemente te volviste a su casa y te tomaste un Uber. También, obvio. O te pasó a buscar una amiga, ¿qué hice yo? Está bien, está bien. Yo siento que a mí me pasa el hecho de tener departamento, ¿me entendés? Entonces, creo que una vez hablamos de cómo echar a alguien y cómo no, pero digo, yo creo que si yo voy a invitar a alguien a mi departamento, es un poco lo que dice Manu. Intento de leer un poco la situación, como que digo, si la otra persona se quiere quedar, no hay chance de que la eche. Si la otra persona se quiere ir, pletá. Y si yo quiero que te quedes, te intento de tirar dale, quedate. Y también, o sea, yo me conocería a mí en el sentido de que si a mí me cuesta dormir con un chongo, directamente no me quedo. Como que no es que me quedo para tener insomnio toda la noche, ¿me entendés? Sí, eso va. O sea, escúchense en ese sentido. Porque, a ver, en algún momento dormir con esa persona vas a poder dormir. Quizá vos te cueste un poco más o necesitas más tiempo de conocerlo. Igual pasa nada. Igual banco, ¿eh? Banco también los que capaz no pueden porque se sienten, no sé, incómodos. Yo siento que me levanto y ¿qué hago? Yo no lo entiendo, no lo entiendo, pero lo banco. Yo sí, yo me pondré incómoda. Yo me pondré incómoda 100%. Y pasa que capaz, y te levantás. Pero hay veces que pensamos nosotros que somos más importantes de lo que realmente somos. Pero nunca en mi vida me levanté después de estar con una chonga, ponele, y vi cómo era la cara cuando dormía. Me levanto, digo, uh, qué bueno que estuvo lo de ayer. Voy, me lavo los dientes, ¿me entendés? Como que no, no me quedo. ¿Entendés lo que digo? Sí, digo, veo. Nosotros pensamos más escenarios en nuestra cabeza que no suceden. Che, acá en el chat hay alguien que dice, creo que las conversaciones más profundas con chongo las tuve. ¿En la cama, posgarche o a la mañana siguiente les pasó? Bueno, interesante. Sí, claro, interesante. Posgarche. Yo creo que, y yo creo que, posgarche no. Yo creo que pregarche. Pregarche no, chico. Sí, yo pregarche. Volvés a un boliche y te pones a una charla filósofa. No, bueno. Oye, a veces pinta. Pos boliche no hablemos. Cojamos, comemos algo y dormimos. Sí, o sea, cita. Pos garche. Y al otro día lo levantamos y siquiera hablamos. Pensá que un chongo puede no ser pos boliche. Un chongo ya es más cita con él. Una vez. Puede venir a tomar un vino. A casa. Claro, un chongo es más que una cita. Una cita. Bueno, si es una cita. Si es una cita pregarche para mí, mejor. Y vos también, boludo. No, hay momentos como que se dan. No sé, ¿por qué no pensamos tanto? No puedo pensar después. Pero estamos debatiendo. O sea, está bien que pensemos. Si no, ¿quién lo va a pensar? Para algo estamos en el debate. La pregunta era si se tienen conversaciones profundas con un chongo o no. Para mí sí. Para mí si se da, sí. Sí, sí, se te da. Ah, sí, no lo forzaría ni en pedo. Pero tampoco estoy cerrada. Ah, no, bueno, pará. Estoy por primera vez en una cita. Tengo que ser superficial. Pará. Y tampoco me voy a poner yo a abrirme. O sea, digo, yo no voy a estar ahí y decir tipo, che, te cuento sobre lo que me pasó con mi ex. No. No. Digo, si se da. Situación de chongo. No, no. ¿Qué es tu ex? ¿Qué es eso? No. Pero una vez estás capaz como que le preguntás qué onda tu vida. Sí. Y no sé. Lo primero que se me viene a la cabeza es, no sé, estoy transitando quizás por un momento de conocerme con mucha ansiedad, ¿verdad? Y ahí ya entraste en una charla que quizás te tiró para tres horas de charla profunda, ¿me entiendes? Total. Banqué. Banqué. Como que no siento que haya que esforzarse a hacer eso superficial, ni a que no se dé la charla porque no se conocen tanto. A ver, veamos un audio más. Hola, ¿cómo están? Yo, ah, las primeras veces que iba a dormir a lo de mi novio era una cosa tan incómoda que me terminaba yendo a las 4 de la mañana, 5, porque o tenía miedo de roncar, o tenía miedo de babear, o tenía miedo de empujarlo de la cama. Entonces para mí era horrible ir a dormir a lo de él siendo chongo. Pero bueno, después te vas acostumbrando. Bueno, banqué. ¿Pero cuál es el problema, Walter? Está de miedo, está de miedo. Bueno, pero algunos tienen. Pero yo creo que nosotros aceptemos también lo que piensa la gente. Obvio. Lo estamos juzgando mucho. Yo creo que yo una pregunta. ¿Alguna vez alguien tuvo un disgusto dormido con alguien? Un disgusto que digas algo que no te haya gustado, Mariana. No, a mí me tienen harta los espasmos de los hombres, pero tampoco es un disgusto. Pero un disgusto que digas, tipo, no me paró de patear, la verdad que me dio asco que babé, o me tiró de la cama. ¿Alguna vez les pasó? No, no, no. Más que el hecho de que ronque mucho, no. Y si ronca mucho, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿El roncar mucho? Hay gente que le agarra como medio un ataque de epilepsia, ¿viste? Sí. Estoy diciendo el espasmo, boludo. Me pasó a una chica, me pasó a una chica que, digamos, cuando era como que empezaba a entrar en sueño, y yo me decía. Sí, sí. Quiero que sepas que los hombres no lo hacen por sí. Yo tengo espasmos, sí, eh. Eso no es un ataque de epilepsia, eso es que en el sueño se está cayendo. Amigo, no. De un avión a unas piedras. Escuchame, la única es una explicación. Pero no te pasa todos los días eso. Porque todo hombre que he conocido tiene espasmos cuando se duerme. Y te despierta, te despierta. Y te despierta con el espasmo. ¿Despiertamos? Sí. ¿La despertamos a ustedes? Sí, obvio. Sí, obvio, si tenés un espasmo que parece que está convulsionando, hermano. Pero tiene respuesta, eh. En el chat dice, no me paró de pegar. Se movía tanto dormido que liaba manotazos o patadas. No, bueno. Bueno, bueno. Ahí levanto, me levanto. Me lleva, pero bueno, trampada durmiendo. Ahí decí, bueno, mala suerte. Pero ponle, ya de por sí me daría paja, yo me levanto temprano. Me pone que me levanto antes que él y como, ¿qué hago? No, esperás. Tengo que esperar. Esperás un poquito. Ay, no, me encanta el debate de qué hacer mientras... ¿Lo levanto? No, no, no. Claro, ¿qué hago? Levantar nunca, tirar la de Domi tampoco la de hacer como... No, pará, no me parece. Pará. Esa tampoco. Yo nunca tiré esa. Sí, vos lo has dicho en el programa de que a tu novio cuando estabas en su departamento... Banco, banco. Y no sabías qué hacer. Tosía yo. Como que hacías ruidos. Hacías ruidos para que te levantes. No es bueno, no es malo, alejo. Pero no lo hagas. Una puerta. Igual pará. Yo soy el pibe. Conozco a Mar en el boliche. Viene a casa. Se queda a dormir. Se levanta a las 8. Y yo estoy durmiendo. Estoy durmiendo pleno, chicos. Si es mi departamento. Y yo como que... La chica. ¿Para aposta podés dormir tan profundo sabiendo que hay alguien durmiendo en tu casa? 100%. No, yo esperaría a que primero se duerma la otra persona y después me duermo yo. Pero dormí muy profundo porque yo duermo... Yo tengo un sueño re liviano. En mi departamento espero. ¿Pensás que esto va a robar? No, pero calculo que quiero que la persona se sienta cómoda. No, yo dormí me duermo fácilmente, creo. Pero me levanto temprano. Si vos te levantas... Caso hipotético. Se levanta a las 8 y yo sigo durmiendo y supuestamente yo duermo hasta las 11. Yo aceptaría que la chica me levante y me diga, tipo, che, disculpá. Nada, me tengo que ir yendo. Que me levante y bueno, le pregunto si quiere un café, que se viste y se va. ¿Va? Sí. O sea, no le molestaría. Yo no le levantaría, tipo, hey, me tengo que ir. No. Sino que dices, iría al baño, río a puerta. Buena, muy buena. O empiezo a toser. Empiezo a toser. Flaco, si no te despertás con tanta tos, no se te va a ver. No, con todo no. El tema es que hay algunos hombres posta que dormimos tan profundo. A mí me podés poner... Hablo de mí. Me ponés una motosierra al lado y yo me puedo no despertar realmente. Entonces, vos estar... Bueno, vos dormís como un bebé amigo pasado. ¿Vos podés decirme, che, che, escuchame, me quiero ir? La que tiró mate. Che, ¿querés que te va a comer algo antes de irte? ¿Te pido un Uber? A ver, capaz, si me gustaste y, tipo, quiero que hablemos a la mañana, me vengo usando el celular. Bien. Si no, es como, bueno, te levanto, che, estás llegando al Uber. Bueno. Si no, es claro, me pongo a ver TikToks al lado de él. Me tengo que ir. No, eso es peor que levantarme. ¿Qué cosa? ¿Sí? Me dice, me pongo a ver TikToks al lado de él. No, 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 no. Pero sin ruido. Falta de respeto. Igual. Despertate, hermano. No, levantate y andate al living. No sé yo. Y por la primera cita, como en mi casa. No, en el living. Sí, disfrutá la casa, disfrutála. Para algo la tengo. Disfrutá las améritas. Claro. Ninguno dijo poner alarma. No, ni en pedo pongo alarma, si es un fin de semana. Uh, es bueno. Bueno, pero vos estás con un guachón, algún día, yo pongo la alarma, tipo, nos despertamos los dos a la misma hora. ¿Y cuál es la de...? No es mala, como, uh, me quedó la alarma. Me quedó la alarma de la semana, vos. Recuerdo mis momentos. No era mal la de tirar también, como, creo que antes de dormirte, o cuando te estás durmiendo, tipo, ché, mañana tenés planes. Total. Mañana, sí, a las 11 tengo que estar en otro lugar. A las 11 me tengo que ir. Listo, nos ponemos la alarma a 10 y media, te abro y me sigo durmiendo yo. No es mala. Es ahí. No es mala. Es ahí. Es ahí, ¿eh? Hijo, ¿te puedo preguntar algo? Upa. Vamos al jefe. Cuando empezaste a salir con Flor. Le gusta pasarse por ahora. Cuando empezaste a salir con Flor. Upa. Dila, nada, pensé que estaba hablando de mí, ¿no? Nosotros sabíamos, yo no sabía. No, 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 no me quiero vender, no me quiero vender. Cuando empezaste a salir con Flor, ¿costó, por ejemplo, lo de dormir juntos? Porque estábamos hablando de dormir con una persona que no es tu pareja. Lo estaba escuchando, lo estaba escuchando. A mí nunca me gustó dormir con gente que no tengo confianza. Pero eso es que con Flor sí tenía confianza. Y disculpá, ¿y cuando vos llevabas a una persona después de un boliche o después de una cita? No, 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 eso no lo hacía. Bueno, y pregunta, pero ¿cuánto? Pero que Nico no la mojaba, ¿cuánto hacías lo que hacías, Nico, que tan santo eras? Y una persona muy afortunada llegaba a tu hogar y dormía, listo. ¿Qué pasaba a las 6, 7 de la mañana cuando ya terminaba el sexo? ¿Terminaba todo? ¿Cómo 6, 7 de la mañana? ¿Boludo? ¿Se arranca? ¿Cuánto dura eso? Pero boludo, volviste hablando. ¿Es vos boliche? ¿Es vos boliche? ¿Es vos boliche? ¿O 6, 7 cuando termina el sexo? No, no te hagas el boludo, Nico. Sos de madera. Nico, fui tan boliche, te volviste como una mina, te volviste un poco temprano. A las 7 terminaste de coger. Ah, pensé que de la noche dije. Yo soy lastre, pero no seas tan lastre, boludo. No, no, para entender lo que yo pensé que no hablabas de una noche completa, boludo. Si arrancas a las 12, 7, estás listo. Yo quería preguntar, cuando dormía, la primera vez que durmíamos juntos, ¿quién era el que siempre se levantaba primero que el otro? ¿Flor o vos? ¿O alguien a teníamos la vida? Un fin de semana que no había alarma, por ejemplo. No, pasa que el punto con Flor, yo ya tenía confianza con Flor, no es a alguien que no conocía. Igual, respondiendo a la pregunta hasta que decís, vos decís, cuando termina, ¿cómo hago para que la persona se vaya? Ah, sí o sí se va, no se queda ni en pedo. Y yo evitaba, hay gente que se quería quedar y bueno, tampoco voy a echar. Bien, y para que se vaya, tenés que ser ser amoroso. Si dormía con alguien que no conocía, o que había conocido esa noche, no podía dormir bien, estaba incómodo, dormía poco, no me gustaba. ¿Y por qué estabas incómodo? No sé. El sentido de que te vea babear, que te vea… Yo creo que igual es tener alguien… No te haces confianza, es lógico. Creo que es alguien desconocido en tu lugar. Eh, no, no, no. Y pero, ¿tirabas la de che, te pido un auto o ni siquiera? No, llevo. Ah, llevaba. Llevaba en realidad. Ah, papá, vos sos un combo completo, hermano. Es un galán. No, está bien, está bien. Te vive el morón y te querés matar, pero bueno. ¿Hasta dónde es lo más lejos que ha llegado? Nah, nah, qué sé yo. Nah, te fuiste a Quilmes. Una hora, una hora. Te fuiste a Quilmes. Lo que pasa es que para pedirle que se vaya… Aparte, perdón. Tenés que… ¿Sube al auto? Te pido un taxi si es una falta de respeto. Sube al auto y le dice… Seguramente la pida le dice… No me parece una falta de respeto, te pido un auto. No, pero si escabías, ¿qué va a ser? Siento que ustedes, porque son de otra época, ¿eh? Pero yo de otra época tú. Nico. Estamos en una época, estamos viviendo, bueno. Nico le dice… Che, te llevo, la pida le dice la dirección y le dice… Tranqui, no necesito Google Maps. ¿Eh? Le dirá esa. De que Nico dice que no necesita Google Maps. Porque conoce todas las calles. Esta data solo lo sabía vos porque sos fan de Nicoqueando, ¿eh? Porque nadie sabía esto. Vean, nadie dice nada, chicos. No, no, no. Pero lo que yo sé no son las calles, boludo. Son los barrios con urbanos. Estás equivocado. Vos me decís un barrio y yo tengo persona es. Eso es. Decime un barrio. Vos sos el conurbano, sos un hijo de puta. Vos sos el conurbano. Pero pará, Kilmer es un barrio. Te digo, Bursaco. Zona Sur, Zona Sur. Calzada. Ah, yo también sé que Zona Sur, Zona Oeste y Zona Norte. ¿Seguro? Villa Marbelli, Urlingham. Ingeniero Maswich. Zona Norte. Pará, 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 pará. Bernal. Y se dice Maschwitz. Pero pará, dejáme llevarla, dejáme llevarla. Ingeniero Maschwitz. Está bien. Si te digo de repente… ¿Vamos a ver todo? Virrey del Pino. Es una calle de Belgrano. No, no. Es Zona Oeste. Es la que corta acá en cabrón. Zona Oeste. Zona Oeste. Sí, pero te lo dijo ella. Si te digo de repente… Espeleta. Y me da que es returbio Zona Sur. Muy bien, igual. Vive gente de laburante. Muy bien, muy bien. Verazategui. Verazategui es Zona Sur. Muy bien. Che, es buena, ¿eh? Si te digo de repente… Tuvo chongos en todas las zonas que acabas de decir. La Tablada. ¿Tablada? No sé si es Oeste. ¿No es Capital Federal? No. Oeste, entonces. Correcto. Che, es buena, ¿eh? Es buena, es buena. Preocupacional en vivo. Si te digo de repente… Gregorio o La Ferrere. La Ferrere, amigo. La Ferrere, boludo. Dale. La Ferrere. Sí. Completamente Zona Sur. Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Norte. Te digo González Catán. Catán es Oeste. Correcto, bien. ¿Sabe? Sabe, sabe, sabe. ¿Te puedo preguntar cómo tenés estos dotes geográficos del país? Es que hay uno de cada barrio con el que yo estuve. Ah, ahí va. Rangelaga. 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 No lo puedo creer. Rangelaga. ¿Eh? Rangelaga. Rangelan. Rangelaga. Pero eso parece una ciudad de Inquilio. Sí, total. Zona… Team of Thrones. Bien lejos, le das, pasás árboles, carteles, todo, lejos, lejos. No hay luz. Lo que sería… En el mapa, para arriba, para abajo. En el mapa, medio entre el sur y el oeste. No, no, es clarísimo, es clarísimo, es clarísimo. Más para el oeste. No, es sur. ¿Y yo qué dije? ¿Entre el sur y el… No, pero no está entre el sur, está en el sur. La plata. Bueno, justo ahí no llegué, no tengo… No, pero pará, pará. Sos muy buena. Creo que después de miso es la mejor. Ay, gracias. Bueno, bien. Bien, 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 bien. No, 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 no. No le vamos a hacer cada tanto un noquiato que venga a tomar clase de biografía acá. Sí, sí, sí. Biografía con Urbano. Igual, bien. Nosotros estábamos hablando de eso. Vos, va, qué sé yo, Manu. Yo no sé si llevo, ¿eh? Esa me dejó… Esa me dejó… Esa muy como completo. A mí me sorprende posta la poca… Lo poco que me importa dormir, o sea, lo de dormir con una persona al lado. Como que no tengo ningún problema, no me molesta, me duermo, me palmo al toque yo, boludo. Entonces era un problema para dormir. Y eso está mal. O sea, si yo estoy con una persona… Ponerle, terminamos… Como Aro la atiendo, tipo todo, le pregunto si necesita algo. Ponerle que estamos y me duermo al toque. ¿Está mal? ¿Quedo mal? No creo que quedes mal. Estoy quedando como… ¿qué? Pará, repetime la pregunta. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Qué tengo que tener un tiempo? ¿Tengo que esperar a la otra persona que se duerma para yo dormirme? No, no, no. Eso es lo que yo haría o accionaría. Yo creo que si viene alguien a mi departamento… Pará, mi pregunta es, yo dormiéndome rápido, ¿quedo mal? No, no, no. Pero capaz alguna persona dice… No creo que ella estaba refiriéndose a quedar mal, sino como que a lo que se refería es, qué hijo de puta… Qué ganas de ser él. Qué ganas de ser él. Tipo, ¿cómo hace para quedarse dormido tan rápido? Y yo acá… Como que yo siento que la disyuntiva… Capaz… Bueno, alguien acá pone, si quedas mal, pone Kiarita. Yo creo que como que la disyuntiva es medio… Eso, como, qué hijos de puta, estos se pueden dormir rápido. Y yo capaz… No es que se sienten inseguras, pero les cuesta, ¿viste? Yo siento que estás en un lugar… Igual ahora me imagino, tipo, me pongo en los pies de la chica que no se puede dormir, ¿no? Estás en un lugar que no conoces… ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, me imagino, ¿no? Me voy a dormir en una chonga. Me duermo, abro los ojos, estoy en un lugar que no conozco a la persona. Ya está dormida, tengo un poco de ápore, ponele, no sé qué hacer. Sí, sí, la verdad me daría un poco ansiedad. Yo me duermo del toque igual, no sé, no puedo… Me cuesta empatizar con eso. Bueno, escuchen. Pará, porque justo Nico vino, porque me quería decir algo. Por eso estoy leyendo acá el celu. Viste que te conté que tengo que hacer algo hoy. Sí, algo que Nico te encomendó. Sí, Nico me encomendó, te cuento para que sepas. Nico me encomendó, estoy leyendo bien, va a venir gente a buscar trabajo en Luzu. Básicamente, va a venir gente a buscar… Como nosotros buscamos trabajo en Luzu, va a venir gente a buscar trabajo en Luzu. Faltan programas, ¿viste? Que hay algún que otro horario que quedó. Espacio de las grillas, sí. No hasta las 11, pero programas más nocturnos. Y como que va a venir gente a probarse y supuestamente, no sé por qué, me encomendó a mí ser el que tenga las entrevistas de trabajo. ¿Pero qué me vas a dejar solo a mí acá en el programa? Y amigo, yo me tengo que ir a laburar. Y bueno, dale, tranqui, yo la remo solo. No pasa nada. ¿Ahora lo tenés que hacer? Ahora mismo. Ahora mismo tengo que ir a hacer las entrevistas laborales. Así que si la gente me lo permite, voy a ir a hacer las entrevistas laborales. Yo voy ahí. Un video separador que nos mandó el jefe. Un video separador. Claro, para que vos te puedas parar. Y a ver, Flor, perdón, pregunta. Las personas que vamos a entrevistar ahora son… Las conocemos, son influencers. No las tengo. Son gente así que vino a buscar trabajo en Luzu y mate. ¿Casting Sabana? Bajá de línea el jefe. Bajá de línea el jefe. Bueno, listo. Suerte, amigo. Voy, gracias, Nico, por la tarea. Voy, voy, Manu. Buenas. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Yo las tengo esas. Estuvimos esperando mucho tiempo. Y bueno, disculpa, estaba trabajando. Están acá en Luzu. ¿Cómo se llaman? Creo que llegas tarde. No nos gusta esperar. Y bueno. Yo soy Martu. Y yo soy Ducky. ¿Y tú quién eres? Mateo. Mateo Bosconi, entre nosotros. Mateo. Mateo, sí, aspirante de Nico Quiato. Me encomendó esta tarea, lo conocen a Nico, ¿no? Nico, Nico, el Fato. Nico Quiato. Chicas, es el dueño de Luzu. ¿Ustedes están viniendo? Dueño. ¿Luzu? Eso significa que tiene dinero. Ay, hermana. No te creas. Ay, hermana. ¿Dónde estás, Nico, el Fato? Por favor, traigan a Nico, el Fato. Llamen a Nico, el Fato, por favor. Chicas, yo les pediría que bajen un poquito el tono. Estamos teniendo una entrevista laboral. ¿Ustedes saben a qué están viniendo acá? ¿Eh? Madre nos dijo que íbamos a ser actrices. Actrices. Bueno, es algo así. Un poquito. ¿Ustedes son actrices? ¿Tienen esos dotes? Tú me ves como una actriz. La veo bonita a usted, señorita. Es que lo soy. Somos dos. Son dos. Está muy bien. Deja buscar algo en mi cartera. Busque, busque. Debo retocarte el labial. Qué complicadas estas chicas, ¿eh? Bueno, chicas, estamos acá en Luzu. Calculo que su madre, ¿cómo se llama su madre? Madre. Madre, perfecto. Les comentó un poco sobre qué es esto, a qué vienen ustedes. ¿Por qué tienen ganas de trabajar acá en Luzu? ¿Quién dijo que íbamos a trabajar? Nadie dijo eso. Chamanco. Solo dineral. Perdona, mi hermana, es que ella ha vivido en México muchos años. He vivido en muchos lugares del país y del mundo. De dinero vamos a hablar, pero vamos de a poco. Nos encanta el dinero. Nos encanta gastar el dinero. Aceptamos tarjeta, mercado pago, dólar, mep. También tenemos bitcoins. Y nos encanta Swarovski. ¿Qué les gustaría trabajar acá en Luzu? ¿Qué es Luzu? ¿Qué es Luzu? Sí, es un medio de entretenimiento, uno de los más importantes. Bah, se podría decir hoy, de streaming, más importante de Argentina. Yo conozco el de la tía. No, no. Ay, sí, el de la tía. Sí. Me gusta la tía, me gusta la tía. No, no, bueno. Una amiga nuestra trabaja ahí. Caro. 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 Bien, bien. Caro Cardiaco trabaja. Damos un beso a Caro. Te amamos, Caro. Estaba viendo grabadas. Pero pará, bueno, a ver, metámonos por ahí, ¿no, chicas? A ver si vamos entendiendo. Trabaja en eso, o sea, que conocen este programa. Bueno, este es el medio número uno, ¿ok? Entonces. Mejor que Caro. Me encantan los número uno. Bueno, vos me imagino que si estás viniendo acá a tener una entrevista laboral, querés el mejor que Caro. Así que me gustaría que me cuentes cuáles son tus dotes artísticos, cuáles son sus habilidades, qué es lo que le gustaría representar acá. Esas son sus habilidades. Esas son mis habilidades. Era Casting Saban al final, ¿eh? Contratala. Ella es Mara y ella es Dona. Mara y Dona. ¿Hay testeo de eso? Ella la sestea. Yo testeo, yo. Bueno. Ella y madre, madre es manager de estas. Chicas, ¿conocen los programas? Puedes recordarme los nombres porque los tengo en la punta de la lengua. Yo no los conozco. Arrancantes que nadie, después nadie dice nada, después nada que no sepamos. Nadie dice nada, es el de Nicol Fato. Nicol Fato. Sí, queremos conocer a Nicol Fato. Y me encomendó esta tarea a mí porque no está disponible en este momento, chicas. Eso es porque tiene dinero. Tiene mucho dinero. Si no está disponible, tiene dinero. Él es un empleaducho. No tiene nada, hermana. No tiene nada. Chicas, ¿saben lo que es trabajar? ¿Qué estabas diciendo? ¿Saben lo que es trabajar? No. Trabajar es ir de compras. Trabajar es de pobre. Bueno, acá vienen a trabajar. Ustedes quieren que terminemos la entrevista laboral. Acá tienen ganas de entrar al medio. ¡Madre! ¡Madre! Llámala. ¡Madre! ¡Madre! ¿Por qué hace tantas preguntas este señor? ¿Qué hacemos acá? Chicos, la verdad es que no entiendo lo que hace este hombre. Hola. 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 ¿Su nombre? Madre. Madre, ok. Estamos teniendo una entrevista laboral. Suicidando a Norma Leandro en este momento. Marto, Domi, le estaba preguntando si saben lo que es trabajar y cuáles son sus habilidades para entrar acá en Luzo. Me dice madre que es un tarado. Tiene razón, madre. Es medio bobo. Madre, ¿le podría preguntar a usted si ellas tienen alguna experiencia laboral? Hemos... Usted sabe. ¿Quiénes somos nosotras? La verdad es que no. Pues, googlealo. ¿Qué googleo? ¿Quiénes somos? Somos las... Canichans. Bueno. Yo he vendido fotos de mis pies. Bueno. El tema es que acá estamos en un medio y nos gustaría saber cuáles son sus habilidades. Cantan, trabajan. Tenemos habilidades. Bueno. Te mostré a Mara y a Donna. ¿Qué más quieres? Me ofende que pienses que no tienen habilidades. Son dos niñas profijos. Han ido a colegios. Has puesto mala madre. Madre, tranquila. La pagarás. Idiota. Sus horarios. Madre. ¿Disponibilidad horaria tienen? Disponibilidad horaria. A las cinco hacemos las uñas. De tres a cuatro vamos al mall. Recuerden yoga. Cantan, pilantes a la mañana. Y podríamos de ocho a ocho y media de la noche antes de la cena. Antes de la cena. Sí, nos gusta comer sushi, así que si hay sushi estamos bien. Si hay sushi lo podemos asar. El horario lo ponemos nosotros, chicas. No. 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 No conoce la... No, no me parece. No, no. Eh, bueno. ¿En qué programa estaríamos? No, no estamos... ¿Cómo se llamaría? Nos podríamos llamar las... Hermanas. Las Hermanas me gusta. El tema es que hay un tema. No sé si se los comentó. Madre. Solo una de ustedes puede entrar al lujo. ¿Cómo que...? Ella es una tonta. Ella no sabe nada, ¿sabes? Ella es tarada. Ella no tiene Mara y a Donna. Mara y Donna no sirven para nada. Mara y Donna no sirven para nada. Están operadas. Déjenme a mí. No están operadas. Déjenme a mí. Estúpida. Madre. Váyanse. No quiero darte el micrófono, madre. Váyanse ya. Me quedé solo con Madre. Tendré yo la entrevista con este hombre. Váyanse. Váyanse. Te puse nervioso. Váyanse. Dime. Bueno, le estaba preguntando a tus hijas cuerdas. Tiene anteojos como yo. Solo que parecen comprados en la A. Los míos son de la D. Y O R. Le estaba preguntando a sus hijas cuáles son sus habilidades. ¿Podría comentarme, por favor? Las habilidades de mi hija son las mismas habilidades que tengo yo. ¿Serían? Pues, ser bonita. Tener plata. Andar por el mall. Nadar en los mares caribeños. ¿Qué podrían comunicar acá en este medio tan importante? Yo creo que podrían comunicar muchas cosas. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Sabe dónde ha salido el imperio romano de las M. Canichans? ¿De dónde? Dígame si lo sabe. Porque no lo veo. Está. Esa ropa. Qué feo. ¿No conoce esta marca, señorita? Eso no es de marca, niño. ¿Qué niña Tomás? Tenían razón. Bueno, me parece que no vamos a poder llegar a ningún acuerdo, Matt. Que usted podría abonarle a mis niñas. Y estábamos pensando en 70. No, no, no. 70. Muy poco, señor. Pero usted me preguntó, ¿acaso...? Yo diría que redondimos en unos 500 millones de dólares. Si les parece bien. De algún lado se construye el imperio romano, ¿no? Yo creo que con eso podríamos andar bien. Me voy a acercar a usted porque esa barba... me pone un poco... colorada. Ah, 500. Podemos bajar un poquito, ¿no? ¿Cuánto podríamos bajar en Mateo? Baja. Baja, güey. Me llevo a los dos postres, ¿eh? Se está poniendo bastante... Por una postra contratada. Colorado. Y yo creo que... Qué lindo este pelo, aunque me gustaría un poco menos... tenido. Eh... Está marcado, Mateo. Se ve que está haciendo gimnasias. ¡Guau! Estas clavículas sí que me gustan. Me estoy acolorando bastante, ¿eh? Eh... 150, madre, ¿le parece bien? 150 y una noche en el Faena podríamos cerrar. Tenemos una compañera que tiene el tío ahí. Podríamos cerrar en una noche en el Faena y unos 150 para cada una, ¿verdad? Es solo una la que entra. Entonces, una noche en el Faena y después pasaremos por otros lugares. No sé si me explico, Mateo. Conmigo. Con usted y con todos los niños que hay por aquí. He visto a muchos. Manu me gusta. Jan me gusta. Nicole Vegano me gusta. Nachito me gusta. Santi me gusta. Tobías me gusta. Mariano me gusta. Me gustan todos. Casting orgía al final. Pasó de madre a flor, ¿eh? Bueno. No te deshubí, qué pendejo. Bueno, podemos hablarlo. Lo hablaré con mis niñas y volveremos en unos días, si le parece bien. Basta, madre, de hacer papelones. ¿Estás vendiendo con este feo? Tienes razón, hija. No sé en qué he caído. Uf, qué trabajo difícil este de hacer entrevistas, ¿eh? La verdad me... Manu, ayúdame, boludo. Fue muy difícil esto, ¿eh? No sé. Voy a volver al programa. Y Mate, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, Mate? Che, qué... Y Mate, ¿cómo te fue, amigo? No sé. No me trataste a quién. La verdad es que no me gusta. Yo creo que Nico se hizo miedo al boludo y no quiso atenderlas porque eran medio desubicadas. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Contanos. ¿Qué hacían? ¿Quiénes eran primero? No sé, se hacían llamar las... Caniches. ¿Caniches se hacían llamar? No, no sé. ¿Un caniches? Sí, medio raro. Ah, yo sé que vi un video una vez de las... Canichens. Es como si fuera una familia de millonarias. Tiene un reality esa. Tiene un reality. Tiene un reality. Se fue una vez a Pinamar. Ah, mirá. No sé, la verdad es que eran medio desubicadas. No sabían lo que era trabajar. Se hacían las estrellitas. Después la madre, medio rara, medio que quiso hacer casting sábana. ¿Cómo jugás? Me acaloró un poco igual, sinceramente. ¿Cómo te gustó? La madre pidió 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Yo le llevo a llevar a Niko Kiatto eso y... Pero, sí, escucháme. Niko Kiatto me dijo 70 mil pesos. La madre desubicada, 500 millones de dólares. Pero pará, ¿qué va a hacer la hija? Se vendió por cualquier bardón del uso, básicamente. Sí, sí, sí. Al final terminó toqueteando, pidió 500 millones de dólares, terminó toqueteando, terminó pidiendo por Manu, por Shani. Ah, bueno. Qué orgía la madre. A mí me dijo que quería volver. Yo, está bien como para ponerle un cartel como el MD y no dejarlas pasar. Desubicadas, desubicadas. Encima me dejaste solo que la gente se aburrió todo el programa que no tuviste, porque yo estuve solo acá. Las hermanas encima competían porque les dije que solo una podía entrar, no las dos. Ah, mirá. Pero hacer las dos. ¿Pero qué vas a venir con un programa de una persona? No, estamos juntando mucha gente. Ah, ahí va. Entonces, la idea es, viste, hacer los grupos, da cuatro. ¿Sabes que yo tengo un bañero que siento que puede...? ¿Sí? Un día conozco un bañero que puede ir para un programa, eh. Bueno, tráelo, tráelo de un día. Un día le voy a decir... ¿Cómo se llama? El casting. Micho, creo que se llama. Micho, Micho. ¿Rubio? Micho. Rubio, ¿no? Creo que está haciendo temporada en Pinamar, trabajando cuando... Sí, hizo. ¿Puede ser? Hizo, me suena. Profista, balicero. Bueno. ¿Por qué la viste? Cosas de la vida. No te voy a decir. Lo saboreo. Loquillos, bueno, pará, fin de semana se viene ahora. Chicos, si yo hoy no salgo, me deprimo. Vas a salir, Manolo. Si yo hoy no salgo, me deprimo, voy a salir, voy a divertirme, voy a conectar conmigo hoy. Bien, nosotros tenemos que estar... Si no saliste deprimis. Sí. Yo no me quiero salir. Nosotros tenemos que estar 9 a.m. mañana. Ah, vos no podés salir. A la papi, no, no. Y 7 a.m. el domingo. Claro, el domingo corro. Entienden que tenemos que estar 7 a.m. Qué paja, boludo. Bueno, igual para nosotros mañana tenemos el show de... ¿Para? ¿Para qué, boludo? A mí me copa, yo quiero no ganar, pero quiero terminarlo. Si estuviesen corriendo en Cancú, bueno, pero a 7 a.m. Pero va calor después. Supongo que es por el calor para mí. Me está destruyéndome. Por suerte, mañana creo que es temprano el show de Miria, va a ser como a las 9. Sí. Así que estás a poder dormir temprano. Chicos, vamos a ir a Evilia, qué felicidad. ¿Sabes que me llegaron dos remeras para ir a ver para nosotras? ¿Saben que a mí no me llevé invitación? ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben que a mí no me llevé invitación? Capaz llegué. Ah, quedó algo, ¿eh? Capaz vuelo al 21. Quedó algo. ¿Quedó algo pendiente? No, yo no quiero, chicos. No estoy, para, no estoy. Quedó algo pendiente. No tiene decisión en esto. No hay voto. Que creo que lo vamos a probar el lunes. No. Mateo, jajoder. Solo porque él no quiere probarlo, seguro. No, porque hay que generar hype. No, dale, cagones. Hay que generar hype. No, ahora, cagón. Ya está. No hay mucho hype por una salsa picante, te cuento. No hay mucho hype por una salsa picante. Ponele poquita porque es la más picante. Bueno, le pongo poquita. Y una más. Ponele poquita. ¿Tienen leche? Me piden leche. Mirá, acá tengo un poquitito. Uy, qué buen pedazo de vaso, Domi. ¿Eh? Te tomaste bastante. Y en la cama se la doy. Pero no me apeche. Poquito. A ver. Yo quiero menos. Un poco más, cagón. Un poco más para vos. Pará, pará igual, eh. Chicos, igual siento que esa era la intermedia, la que vamos a probar ahora. No, para mí esta es la... Capaz me mintió que era más picante y era la primera que probamos. No, no era picante. Esta es la más picante, chicos, porque ya tiene pedazos rojos adentro. ¿Para Domi? Ah, pero estoy grabando. No, no. Igual tiene poco. Bueno. ¡Qué ching, Noro, Rille! ¡Qué ching, Rille! Uh, no, es que ahora están tirando. ¿Eh? Bailen, bailen, bailen. No es tan picante, chicos. No. Esta es re picante. ¿Pasan los chicos de tarde de Tertulia a probar la salsa picante? Pasan, 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 pasan. ¡Uy, la lengua de Marty ruge! ¡La chorra de Marty! ¡No, pesado! Ahora lo voy a contar. ¡Aaah! Pica, pica. Pican los moquitos. Agua no. Leche, por favor. Ah, hola, mi amor. Ah, 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 pica, pica. Sí, sí, tomamos leche, vidra, canté. Hay micrófono. ¿Me gusta el tirante? No hay micrófono. ¡Uh! Chico, es la puta madre. Uy, dale, si no, dale, si no. Manu. Dale, si no, dale, si no. Hola, Marta y Cami, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Hola, yo me fui a México y volví blanca. Pero vos fuiste a Ciudad de México. Sí. Igual te fuiste un fin de semana, ¿o no? Quiero decir algo. No, semana me fui. Quiero decir algo. Manu, ¿vos acordás que yo hace poquito te comenté que alguien de Luzu me había choreado dos cositas? Ayer Mateo me quiso engrepar diciendo que yo era una chorra. ¿Vos te acordás, Manu? ¿Vos te acordás, Manu, que yo te conté que alguien de Luzu me había choreado una batería? Yo compartí esa tiene más patrimonio neto que Luzu. No, 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 creo que necesite chorear. Bueno, me choreó tres cosas, Marti Benza. Yo hago por deporte, por la adrenalina del robar. Por la adrenalina del momento. Cuando estoy aburrida porque vivía necesito robar. ¡Llaman a la policía, boludo! ¡Le toman a, boludo! Desde Pinamar me robó tres cosas y nunca quiso preguntar a todo Luzu. Él le robó tres, para mí le robé dos. Y no se las robé, él se las olvidó. ¿Qué cosas? Marti, alguien... Una no la puedo decir porque es ilegal. Bien. Ah, bueno. ¡Soy tránsito, chicos! ¿Por qué te olvidaste? Uy, iba a decir algo muy ejemplos. La papá fue ilegal. La otra... Una batería de iPhone. Una batería de iPhone que estaba buenísima. No sabes cómo carga el iPhone ahora. Muy bien, la tela se acaba. Ah, mira. Compartime. Es la que te dio otro día. Sabés que lo peor es que lo tiene Lourdes en Colombia, boludo. Si lo comparte, recibe el robo. Y lo estamos exportando ahora, sí. Claro, lo van a vender. Chicos, me quiero morir. Y la otra vez dice que le robé una campera. Ya digas. Marti, ayer... ¿Desapareció? O sea, yo ayer llegué con una campera que se te queda grande. Y yo tipo, oversize. Dice que se la robé. Decía Mateo. Era re de él. No hace falta que le escriba Mateo en la etiqueta para saber que es mía cuando... Era mía. Yo estoy muy en contra de esa. Para mí la campera no te la robé. Bueno, la campera quedatela, pero devolverme la batería que me costó 200 dólares. Eso te lo devuelvo. Porque podrías haber preguntado. ¿Y sabías que era mía si te la presté en Pinamar, conchuda? No sabía, no sabía. Alguien que le regale una batería más. Bueno, antes de increparme, ¿en qué estaban? Teo, te quiero que coman salas a picante. Yo como, pero estoy con unos pedos post amales. Tírate los mandados. No, chicos, que después no tenemos que aguantarnos nosotros. La verde, la verde. No, no, prueba yo. Marti, dale, dale. Pruebo yo, prueba yo. ¿Te gusta lo picante, Cavi? No, pero antes que se me cague en la cara. Pero no sé si a pedos esto, ¿eh? ¿No? Es un nacho nomás. ¿Un nachito? ¿Un nacho me como? ¿A cuál? ¿Al de GH? Claro. Hay algunos que están buenos por ahí. Algún nacho por TikTok me habré tranzado. Algún nachito me habré comido. ¿Un nacho me habré comido? Sí, sí. Con leche me gusta. Me gusta la leche acá. ¿Desde cuándo te gusta la leche, Martín? Tenemos un consentimiento, Cavi, porque siento que estás un poco obligada. Es lo que hago, tipo, ¡wow! Che, pero no es un montón, es tomate. Tienen que decir, ¿cómo era el chinchín? ¿Cómo era el chinchín? Quechille. Quechille, tienen que decir. Luce horrible. Es peor por el vivo, así que vamos, un, dos, tres. ¡Quechille! ¡Quechille! Esta se la comen. ¡Dale, dale! Martina, comela, trola. Tienen que bailar mientras comen, Cami. Martín, comela, porque... Chicos, ¿ustedes vieron mi lengua? Ay, no, no, me veo un poco de vasco. No, son unos mimis, chicos, no hay nada. Ayuda, ayuda. ¡Dale, Martina! Está bien, estamos bien. ¿Qué es? ¿Qué es leche? Ay, esto era la peor para mí de esa chinchilla. No, igual yo como con picante, me gusta mucho la sriracha. Estás entrenada, estás entrenada. Yo, baby, después de ver tu día en YouTube, que vomitaste Martín, ya nada, te pude picar. Yo sufrí con esa. ¿Qué es un hijo de puta mexicano de mierda? ¿Está perdido esto? Basta de decir leche, Flor. Oye, escuché la palabra leche. No, aparte están todos escotados y dicen, hay leche, leche. Chicos, hay leche. Te lo digo, Flor, ¿qué estás queriendo? Para, 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 que la tomas normal. Ya entendimos que hay leche. Tragá, escúchame, tragá y tomá leche. Tragá y tomá leche. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias!